Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Estás así más... Más de 40, más unplugged. Más unplugged, más... Ahora miro todo en el teléfono, no necesito buscar en la computadora. Sí, sí. O se me cagó. ¡No! Se te rompió. Tengo buenas noticias para vos. Aumentaron un 70% por los impuestos. Sí, lo sé, lo sé. Porque vos la usás para boludear la computadora. Sí, por supuesto. Entonces, como la usás para boludear, te la cobran un 70% más cara. Por supuesto, gran momento. Aprovecha el importador y dice, no, mentó un 110. Si era 70, no, pero yo venía con aumentos. Pero en realidad el impuesto era 30, pero bueno, y ahí toda la... El espiral. Volvés a los 80, cuando se anotaba mano la piscera. Un excelente fin de semana tuve. Ah, todo el fin de semana sin computadora. Ya el viernes acá se apagó por primera vez. Es un tango, se apagó por primera vez. Estaba sola, aquí de exquisidad. Bueno, igual tenía 8 años, así que era... Tiene su momento. Es la decisión de... Si se me muere un pibe de 8 años, yo me moriría. No, un pibe de 8 años me imagino que sí. Incluso... Los 8 años los tomamos como muy chiquitos. Incluso de 8 años. Un gato de 8 años te parece que se murió antes. No, un gato de 8 años está bien. No, no está bien. Un gato de 8 años no está bien ni de palos. Un perro tampoco. Hay balance positivo. O sea, está bien que se muera, no está bien que se de esa edad. Hay balance positivo. Gato de 8 años. Bueno, compu de 8 años también. Compu de 8 años, sí, ¿no? Por eso está bien. Y vos que usabas Mac. Sí. ¿La vas a llevar a arreglar o...? Yo creo que ya no necesito... Ponerle más plata encima es un desperdicio. ¿Pero no necesitas sacarle cosas de ahí adentro? Sí, eso tengo que ver cómo hacerlo. O sea, por eso van a tener que arrancarla, papito. Eso tengo que ver cómo hacerlo, sí. No le pongas plata, ponle tierra encima directamente. Creo que es lo mejor. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Bien, descansé mucho, dormí mucho. ¿Sabés qué crees que decía Black Goebbels motor? Dije, ¿Black Goebbels? Dije, no estaría obsesionado yo. Es una banda de motocicletas de Los Ángeles. Claro, claro. No, no, no. No, muy tranquilo el fin de semana. Pero por el buen camino. Sí, por el buen camino, la buena senda, como siempre. Bien, bien, descansado. ¿Y el fin de semana? Sí, 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 muy bien. Cocinando algunas cositas. Ah, qué bien. En casa. Fue vegano incluso. ¿Sí? Sí, vegano. Me pasó algo increíble. Voy a comer. Ayer, mediodía, estaba feo, que yo fuimos, salimos las chicas nada más. Bien. Y fuimos a un lugar totalmente vegano, sin intervención de ningún tipo de huevos, leches. ¿Se puede saber cuál o...? Raíz. De acuerdo, lo conozco, pero no fui. Está en Puerto Madero. Pero está extendido hoy, digo. Sí, sí. El hecho de comedores veganos. Muy, muy, muy veganos, sí. Pero de golpe, cuando salgo se larga a llover y me pego con las chicas. Se la pareja. Digo, paren, voy a buscar yo el auto. Cuando me paro al lado, sale una vez, la pareja le dice al señor que está al lado, no, no, aunque sean dos cuadras, no hallamos con lluvia. A lo cual le digo, yo justo aprovecho y digo, yo voy a buscar el auto. Chicas, quédense acá, yo me mojo por usted. Sí. Dijo, qué caballero. Claro. Viro así como diciendo, porque miré más a él como diciendo, disculpa, no quería ponerte en este lugar. Ella lo debe haber golpeado a él, mirá. Mirá. Mirá el presidente de la Corte Suprema de la Nación. ¡Uh, mirá qué bien! A lo cual enseguida cambié la cosa y le dije, ¿a dónde lo llevó? Cambió automáticamente. Claro. Chicas, ustedes se quedan. A esas dos no las conozco, es más, las quiero demandar. Las levanté en la esquina, no sé quiénes son. Sí, es raro encontrarte con él. Sí. A lo cual yo, me llamó la atención que había dos patrulleros en la puerta. Claro. Bueno, adelante y bien atrás. Claro, dije. A eso te acostumbrás en algún momento, me imagino, ¿no? Y yo creo que sos el juez que sabés que sos inamovible de esos puestos, no es que es pasajero. Y la verdad, en la desesperación bajo el juez. Claro. Bueno, ante un fallo ya muy adverso y bueno. Claro. Ya estoy jugado, que sea el juez. Yo tuve un fin de semana también de celebrity, que tuve un casamiento, que te había contado, y hubo un casamiento así con gente de alto perfil, político incluso. ¿Ah, político? ¿Qué es un gobernador, un presidente, un senador, un gobernador? Iba a ir un presidente, no lo fue. Fue... ¿Un ex presidente? No, un presidente. Opa. Un presidente. ¿Uno en ejercicio? Sí, sí, sí. Y se bajó últimamente. ¿Ameal? Porque parece que... Brito. Parece que la fiesta de 18 millones de pobres no daba para festejar. ¿Y la fiesta? ¿Normal? Sí, sí. A todo culo. Sí, a todo culo. A todo culo. Intimidades, cositas... De los mediáticos, ¿no? Digo, del resto. ¿Actrices? No, el Pollo Álvarez. Estaba, por ejemplo... Cero, no suma. Estaba el Pollo Álvarez, un... Pollo Álvarez está en todos lados. No, si tres Pollo Álvarez suma. Subió cuatro posteos diciendo, estoy comiendo con esperidina a tres hermanos. Un alto ministro porteño. Un alto ministro porteño, ok. ¿Quirós? Y... De bajito, pero es como alto en cargo. ¿Puede ser de tamaño o de...? No, no, de cargo, de cargo. Claro. Eso es grande, ¿no? Más alto. Sí, sí, sí. Ok. Un alto hombre de medios, empresario de medios. Sí, y hay algunos... No había mucho más, parece. No, no, pero... Estaba algo bastante corto, ¿no? No, hay que ver por ahí, digo, acompañantes. No, y después hay gente que yo suponía que era importante, pero no sabía quién era, ¿viste? Cuando te das cuenta de eso. Ah, otro... Era Roger King. El brillo del famoso, ¿no? Un diputado nacional, también. Un diputado nacional no suma ni a palo. Bueno, pero... ¿Qué provincia? No, de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, ok. De la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires. Y bandas. ¿El lugar lindo? Sí. ¿Bandas? ¿Vas a decirme, contaste? ¿Un ministro? No, bandas. ¿Bandas de música? Sí. Para vos, Dani. A ver, sí. Antes de eso, quiero saludar a todos los que vienen siempre. ¿Qué tal, Pam? Martín, Santi, Paco, Jiménez, Ya está, lo que vienen siempre, ya, saludar a todos los que vienen siempre. Estamos todos. Ah, y vino Tebo también. Tebo, ¿qué tal? Gracias por venir. No, yo vengo todos los días. No, no es cierto. No, el viernes vino Maxi, ¿llamaba? Maxi. Maxi, sí. Maxi, Maxi. ¿Cómo andan? No creo que te importa, no... A mí sí me importa, bastante, como tienen ustedes. Mis compañeros, creo. No éramos tus compañeros el viernes cuando decidiste abandonarnos. ¿Qué tenías, Tebo? ¿Volvió? Era mejor eso que contagiarlos a todos. No sé qué por fiebre. A ver, ¿qué tenías? No, estaba con fiebre. Y la fiebre no se contagia. Súper engripado. No se contagia por fiebre. Estornudaba cada dos minutos. Eso, eso. No sé si está bueno venir a la hora así. Imagina a los pibes acá. A los compañeros no les gusta. Viste, le molesta y dicen, ¿para qué viene así? Yo al juegue estaba estornudando y me miraban raro. Digo, bueno, listo. ¿Y tuviste algún tipo de tratamiento especial? No, ibuprofeno cada seis horas y... Automedicado, no, no. No entiendo ni por qué cada seis horas. Pero bueno, reposo y ya funcioné perfecto. Ya arranqué bien. ¿Sexo con fiebre? No, no, no. No estaba para nada. No tenía ni... No, no, no. Me tocás y te mato. La verdad que... Nos separamos. Nos separamos. Estaba tirado en la cama hasta que después me recuperé y fui jollo. ¿Cuándo te recuperaste? Y ya finalizando el viernes. ¿Con cuatro burofeno al día? Supongo que al mediodía del viernes ya estabas bien. Por lo menos tapando todos los síntomas. La tarde del viernes fue más o menos que ya estaba recuperado. Porque viste, tapar los síntomas de la gripe no está nada mal. Está muy bien. De hecho, tenemos un montón ya de medicamentos que tapan. Podés vivir tranquilamente con gripe. En un año ya creo que vamos a extinguir la gripe como efectos así. Como algo que nos hace todo el tipo de actividad. ¿Para todos o en un laboratorio de Texas? Para todos. Ah. Bien. A mí no me asalta hace como dos años la gripe. Dos o tres años. A mí cada tanto me agarra. Igual dentro de dos años ya me tengo que dar la de todos los años. Claro. Usted tiene más. Usted tiene 60 más. Entrás en la fila esa de donde van todos. Me empiezan a tratar con respeto a tu teo. Bueno, ¿qué tal, abuelito? Y las nuevas cosas que van a aparecer de acá a dos años, ¿no? Por algo más nos vamos a tener que vacunar. Yo no creo que nos aparezca otra cosa por lo cual no tengamos que vacunar. Perdón que te molesté con lo de tebo. No, no importa. ¿Banda musicales? ¿Alguna de lugar bueno? Bueno, no de mucha gente. Digamos, no más de 100 personas. ¿Lugos fuiste una de las 100? Sí. Sí. Lugar cerrado, ¿no? Sí, mitad y mitad. ¿Era una amiga? ¿Era una...? ¿Tomando de marcas? No, no, no. ¿Tomando de marcas? No, no, no. No importa si es el tío, no importa. No, no, no. Ella no vi, no vi. Ella, bien, linda. Un lindo... Sí. ¿Qué se decía en la mesa? Che, qué lindo el... ¿Y qué vas a decir? Que estaba pegando. ¿Verdas al vestido, si era largo, corto? No, no, no estuve en eso. ¿En qué mesa te tocó? ¿Tocó con alguien importante o eran todos ceros a la izquierda? Compañeros de trabajo, no. ¿Compañeros cámaras o compañeros que estaban al aire? Y los únicos compañeros casi de trabajo que estábamos. ¿De tu filo o de tu trabajo anterior en IPE? De mi trabajo anterior. Ok. ¿Y en la mesa? ¿Fue divertida igual la mesa? Sí, estuvo bien. No acomodaron al mozo, ¿no? ¿Qué nos usa más acomodar al mozo del casamiento? No, y no te creas, ¿eh? Depende del casamiento. Si viene medio flojo, sí. Y lo que me llamó la atención que fue un punto... Mi papá siempre lo hacía. ¿Me da una bronca? ¿Hola, qué tal? Y ya le daba guita. Y dije, pues ya empezó el casamiento. Claro. A lo mejor nos dan un montón de cosas y necesitábamos pagarle. No fue necesario. Me miraba con cara de si no lo pagás, no comés. Iba a saltear la mesa. Y yo siempre pensé que todas las mesas pagaban. Por eso dependía de tu viejo, dependía del evento. Claro, si todas las mesas pagas, pasa a ser totalmente insostenible lo que pagaste. O sea, todos están en igualdad de condiciones con un piso altísimo ya. Por ejemplo, ahora que la nombraste, Claudio de Chafaña decía, bueno, tanto los mozos son gratis porque le pagan ustedes. Claro. Se va sacando la cuenta. Claro. No, si estaban bien entendidos, no hay necesidad de acomodar. Claro, no, no. Nunca sentí que hubiera necesidad de eso. Bien entendido siempre me suena bien garchado. No sé por qué, ¿no? Pero bueno. Un buen servicio. Pero creo que tiene que ver con la edad más. Seguimos con la temática sexual. Era un buen servicio. Tiene más que ver con la edad que con... No, y algo que me pareció positivo y negativo a la vez, positivo en el momento que lo transicioné y negativo después, es que la parte de la comida no estaba interrumpida por el momentos de baile. Por el baile. Lo cual era muy bueno. Importantísimo. Pero el problema es que después... Es genialidad. A las 12 de la noche se acabó todo. Sí, 11 y pico. El problema es que después... Era todo el baile junto al final. Todo junto. Claro, y ahí tenés muchas horas de baile seguido. ¿Por qué? ¿Cuándo deberías tener más de una hora y media? Claro. Bueno, me estoy yendo, como no me escuchan, me voy igual. Para mí es... Para nosotros los... Misántropos. Sí. Es la fiesta ideal. Así quiero todas las fiestas yo. Bueno, eso por eso está bien. Yo quiero llegar, que me den de comer, me den todo lo que yo quiero, que es ir a un restaurante básicamente, con una mesa acotada. Me pongo a bancar a cualquiera que está en la mesa y me voy. Cuando empiezas a bailar, ahí te vas. Cuando empiezas a bailar, pero estoy saliendo. En realidad, boludo, me voy, mientras agarro la mano a todos, me voy. Mi mujer sale a bailar, yo me voy. Así hicieron muchos, así que parecía un código bien establecido, como todos nos ponemos de acuerdo acá, ustedes vinieron este rato, terminaron de comer, once y media se van y no hay ningún problema. Dios mío, acabo de tener una erección de fiesta. Sí, estuvo bien, estuvo bien pensado. Y bueno, apenas terminamos de... Sí, un enigmático querido de las bandas musicales. ¿Hubo más de una? Hubo dos. Pero las dos del mismo género... Decime que no era cumbiero. Sí. Sí, era cumbiero. Era cumbiero, por supuesto. Bueno, la luna llena. ¿Damas gratis? No sé. ¿Damas gratis? Sí. Y la T y la M. ¿Damas gratis full full? Sí. ¿Y la T y la M? Sí. ¿No sacaron los celulares en serio al entrar? No, ¿viste? Parecía como que sí, pero no. ¿Y en serio no tenés a nadie tomando merca? Viste mucho el baño a comprobar. Pero capaz que había en algún lugar especial. Yo pedí que yo disculpen, vi cómo viene de la fiesta, quiero merca. Ah, es el que salió del baño y no tocó el botón, es ese. Claro. No es muy difícil seguirlo. Si ves que salió y no tocó, es ahí. Y el que te mira como diciendo, ¿querés? Y espero no me pida, las dos cosas al mismo tiempo. Así que, bueno, bien. Bueno, bien. Y hubiera sido muy especial. Perdón, me voy a quedar en otro tema. Cosa loca la merca, ¿no? Porque si tenés a veces que tenés que convidar, pero nadie quiere convidar. No, nadie. ¿Cómo van a hacer algo que todo el mundo te pide y nadie quiere dar? Y dura tan poco. Claro, fue ridículo. Perdón. No, hubiera sido una situación paradójica o rara, por lo menos para mí, que si hubiera ido el señor presidente, hubiéramos casi compartido cumpleaños. Yo sábado, el domingo. ¿Cuándo cumplís años? El sábado. Ay, ya es tarde para decirte. Sí, no, no importa. ¿Te gustó el mensaje que te mandé? Impecable, impecable. No sabía que el señor presidente no tenía ni idea. ¿Quién te mandó de acá, por ejemplo? Quiero saber. Nadie. Yo no sabía, Nacho. Yo tampoco, señor presidente. Si no, un mensajito rápido. Si no, no lo hubiese mandado, pero con culpa. Como no subo tampoco nada a Instagram. Tampoco te sigo. Claro, no, además. Pero bueno. Me sería imposible enterarme de tu vida de los viernes. ¿Vos te mandís un sábado? Yo hasta el lunes no me entero. Si me mando un viernes a las 12 ya. ¿A las 12? A las 12 de mediodía. A las 10 y cuarto me entero si estás en el edificio. Claro. Salgo que es una tragedia. Ahí sí nos enteramos. ¿Cómo? Eso es lo que me pregunto. Porque sale el que trabaja en Radio Bord. ¿Y pero qué? Accidente. En el accidente suma. Accidente. No, pero es un accidente. Pero es un accidente en el ámbito privado. Sería un periodista. ¿De qué tipo? Qué sé yo. Dejo el gas prendido. Doméstico. Voy a decir eso porque no tengo gas. No tenemos el compañero, otro compañero de Pergolini que muere. No serías el primero entonces. Sí. No, siempre me imagino cómo sería. Fabio me manda un mensaje. A las 12 en punto. No te puedo creer. ¿En serio? Cero, cero. Antes que mi familia con la que yo estaba me saludó Fabio. Y creo que es el reclamo que me acaba de llegar un mensaje de Fabio de ahora. Y encima está pendiente diciendo que nadie. Sí. Insoportable. Sí. Pero bueno, me preguntó de acá, de los que estaban acá, nadie. Pero bueno. Yo creo que no le mando feliz cumpleaños a nadie. No, listo. Ya me pasé toda la lista. Eran pocos y no. No, lo comprobé. No. Está bien. Los tiempos cambiaron igual. Bueno. ¿Y qué tal? ¿20 minutos de Dama Gratis o hora, hora y media? Media horita de Dama Gratis. Y lo bueno es que tocaron temas que no eran de ellos, pero popularmente conocidos entre los mundos de la cura. Y el blog me sumó. ¿Muchachos la tocaron? Sí, por supuesto. Me mato. Por supuesto. La camioneta que lo llevó. No, no les quiero mostrar la realidad de Messi en el mundo, ¿no? Más allá de la... Está bien. No se lo merecen. Lo chiflan. Es el mejor jugador de su equipo y igualmente lo chiflan. Perderon. No es idiota. Los que se despertaron fueron los nuestros. ¡La erroneta! O me parece a mí. O se cargaron un técnico. Sí. Pero vos... Me parece que el vestuario no está muy bien organizado. Mandaron el video a Klopp y se mire cómo juegan. No tienen muy en claro qué hacer con estos chicos. Eso es lo que vos decías, Dani, que era lo peor que podía pasar, ¿no? Sí. Sí, por la continuidad de algo que debería cambiar. ¡Pol Fernández de golpe lo pusieron en modo Pol Fernández! Sí, sí. Era con el muñequito de Krusty, el de atrás. El modo Diablo. Puso manar de vuelta esas pelotas por lo cual lo queríamos, lo respetábamos. Por lo cual lo compraron. Sí. En una cancha donde la pelota pica más con un conejo, ¿no? Claro. Y una vida, ¿verdad? Es como difícil que haga dos metros de forma lineal, pero bueno. Hay algo que me emocionó. A veces el fútbol me emociona. Dos cosas me emocionaron el fin de semana. Ya que estaba hablando del tema, un socio viejo de Barraca, del club Barraca, llorando, le hacen una nota. Le dicen, ¿por qué llora? Y dice, Boca está jugando en mi cancha. Ah. Pero para la gente del fútbol, para aquellos que van todos. ¿Ves? Un equipo de primera, o sea, un equipo. Que viene de jugar a tu cancha. Es una cancha que, la verdad, la mirada es decir, Chiqui, ponés dos palos más. Sí. No, esa corda es la categoría que siempre tuvo Barraca. Está bien, pero Chiqui ya está para ponerle dos millones de dólares más encima. Hay mejores canchas no habilitadas para primera división, digamos. Hay mejores canchas no habilitadas. Dos palitos más, creo, y ahí ya estaría. Sí, ahí está bien. Está bien, es una cancha de primera. Está todo bien. Pero estaban emocionados. Y después la chica que le da el pase al lateral. A de la Cruz. A de la Cruz. Sí. Lindo gesto en general. Y que le da la nota. La televisión que estuvo rápido, Barsky, dijo, el gol es de la chica. Sí. O del chico. Después se encuentra que es una chica. La chica muy simpática. La verdad que es súper agradable. Bien, ¿no? Sí. Realmente se sintió parte del gol. Sí. Y me gustó el reconocimiento, ¿no? Sí, porque ella la pelota se la da de la Cruz y no a Enzo Díaz, que venía a ser el lateral de siempre. La rapidez fue un momento casi coreográfico. Sí. Ahí está. Bueno, ahí ya había pasado, pero... Sí, sí, pero... Paradella, Nacho, golazo. Antes de eso, digo. Todavía Unión está pendiente de la cobertura. Queda lejos. Pero acaba aquí. Alderón quiere cruzar. Sobre Paradella, que mete un centro atrás. Y Nacho Fernández le pone el moño. Pero todo arrancó en ese alcanza pelotas que eligió a De La Cruz y no a Enzo Díaz, que la pedía. Una alcanza pelotas. Ahí está, ahí está el momento. Rapidísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. La ve, la ve, la ve. La chica la ve. Está atenta. Muy atenta. Bueno, de muñeco, ¿no? Estaba viendo el partido. Gol mío, dice. Y Nacho Fernández va a meter un golazo del zurdo en el aire, bolea. Estuvo muy bueno. ¿Qué? ¿De Gallardo decías que sí? Sí, sí. Bueno, él laburó mucho con los alcanza pelotas para esto. Durante un tiempo. Porque ya lo decía Bilardo. Soltemos a Gallardo. Esa mentira. Soltemos a Gallardo. Viste cuando... No, bueno. No, sí. Porque acá todos los clubes trabajan con los alcanza pelotas y le explican antes qué quieren hacer. Todos los técnicos, le da a todos, ¿eh? Sí, pero en algún momento... Los de Boca son todos pides de las inferiores. Sí. Hablando de Boca, felicidades 118 años. Un año de Boca. Para el Club Atlético Boca Juniors. Feliz cumpleaños. 118. 118. Más allá de todo, todo. Para un lado, para el otro. En algo todos coincidimos. Somos de Boca. El movimiento popular más grande del mundo, sin dudas. El segundo club con más socios en el planeta. De los más ganadores. De la victoria, ahí sí. Y un hecho destacable. Nunca estuvo en la B. No, nunca. Esa. No, sí estuvo. No descendió. Nunca descendió. No, ok, está bien. No, querés... Sí, no, porque también es polémico como ascendió. No, bueno, bueno. Como ascendió en su momento. No, seamos sinceros. Sí. Ahí está. 118 años. ¿Qué vamos a hacer con nosotros? ¿Qué hacemos ahí? Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay una imagen de un proyecto faraónico. Hay 10.000. Hay 10.000. Sí. Pero es mejor invitarlos a todos y tener una charla seria. Lo de hermano. Lo de hermano. Lo de hermano en una... En una universidad. En un auditorio de una universidad. No, para que sea... Sí, para socializar un poco las ideas. Sí, para hacerlo de una discusión de ideas. No, no, no. Porque la presentó este, la presentó el otro. Señor, si esto se puede hacer. Bueno, nosotros creemos... Ok, perfecto. Y después juntar a gente de la ciudad de Buenos Aires. Estoy pensándolo ahora, ¿no? En caso de Buenos Aires, urbanista. Esto no se puede. Esto sí se puede. Esto se podría. Pero legal charlar. Fotis. Pero hoy es mi presidente. Un minuto y meto. A la mierda. A la mierda. Y ahí se olvida la cancha. Claro, mira. Claro, el chulo. Bueno, la cancha. Después no la pude hacer. No, es imposible. Les enviamos el protocolo. La pesaderencia. Sí, sí. Miren lo que me dejaron. Quimbo todos estos tipos. Claro. Sí, así es lo que hacen. Pero yo creo que la ampliación de la cancha de River a Boca, en algún punto... Lo pincha. Y sí. Si hablás de una cancha de 83.000 personas, es una que... Por ahora. Con la cantidad de gente que Boca podría tener, ¿no? Entre una cancha. Creo que merece un lugar más grande. Digo, más allá de todo. Sí, pero bueno, es una cuestión... Es complicado, sí. Es muy complicado. O sea, años. Sale un billete también. Sí, claro. Hay dos vecinos atrincherados, ¿no? Es difícil. Es una charla larga. 7.26 de la mañana. Hoy no vamos a hablar de economía. Lo llamé y le dije, Claudio, ¿sabés qué? La semana es corta. No estamos para amargarnos. Me pareció bien. Además, el presidente de la nación le dijo a Biden, ¿qué pelotudo Trump? Ay, se reía mientras fue vano una vano. Me parece que dice muchas mentiras. También contó que casi que le daba indicaciones a Putin, ¿viste? Y Putin no le hacía caso. No, la verdad es que vive la mañana a tres. No, no, no. Putin necesitaba indicaciones, ¿no? Es un tipo que está buscando como la consulta constante. Yo le dije a Vladimir. A Vladi. Yo le dije a Vladi. Le dijo en español, ¿no? Esa fue la diferencia. Y Vladi decía en rusa, pivinievs a gananías. Traducción. El traductor, ¿qué tengo que mentar ahora? Hace cuenta que de fumarse este tipo. Igual lo que debe ser consultor de Putin también, ¿no? Sí, mire, yo creo que convendría ser esto. No, no dormís relajado nunca. No vivís relajado. Si sos el traductor o el asesor de Putin. El asesor, asesor. No sos nada, no tenés laburo. Peor el traductor. Claro. Que de golpe, cuando está traduciendo, dice, si yo traduzco esto, soy hombre muerto. Soy la primera persona que va a descartar. Tiene que morir Gerard. Para los dos lados. ¿Qué será más tensionante traducir? ¿Lo que dice Putin o lo que le dicen a Putin? No, no. Cuando Putin le dice, dile que sí, que fuimos nosotros quienes matamos al bloguero ucraniano. Era ruso, pero no importa. Bloguero ucraniano. Sí. Que no se haga problemas, que eso no va a suceder, que nadie lo va a denunciar. Yo no sé el traductor, digo, no, no, yo no entendí lo que me acabas de decir. Me quiero ir. Me quiero ir, me lo doy la panza, me parece. Me muero la panza. O otro que venga un presidente y le diga al señor Putin, usted está haciendo una barbaridad. Yo tampoco le traduzco eso a Putin. Señor Putin dice que usted está haciendo un trabajo impecable. Claro, basura, cínico, enfermo. No para de felicitarlo, señor Putin. Nuestro país cagado de hambre. Por vos que nos cortaste el gas, hijo de puta. ¿Quién te crees que sos? El tono parece intenso, pero es cultural. Total. Dice que bueno, que tienen un problema con el gas, que a lo mejor se puede solucionar. Pero lo dice con cara de malo. No, no, pero es... Es la forma de él, es la personalidad. Miren cómo son los de... Pretescovia. Otro que no quisieras levantar. Pero no, ¿no estará enojado porque le matamos mil quinientos de los suyos? No, no, ni lo mencionó. No, no dice, no dice. No, no es molesto, pero enojado. Enojado. El tipo diciendo, ¿se lo dijiste, no? No sé si... Después que me mirás de dónde voy a tu república de mierda, me vas a cuidar. Ay, qué lindo el mundo. ¿Cómo lo estás pasando? Te veo un programa nuevo para vos. No, no, está muy bien, está muy bien. Entretenido, la verdad que... ¿Venís? ¿Semana Santa venís o tus creencias no te lo permiten? No, depende de vos, ¿qué hacemos? No, ya está, ya no depende de mí. Ya tenemos un director, Daniel Herbón, que dio indicaciones precisas al respecto. ¿Cuáles serían? No lo sé, ¿qué dijo que hay que hacer? El jueves trabajamos. El jueves trabajamos porque creemos en que los jueves... Nosotros los jueves trabajamos. Es un día importante. Sí. Y el viernes no. El viernes tenemos, como es el cuente... ¿Qué pasó el viernes de la Semana Santa? ¿Por qué el viernes? El viernes fue... Fue viernes santo. El viernes santo, sí, sí, pero ¿qué pasó exactamente? Ese fue el día que falleció. ¿Sabés cómo es toda la lógica de jueves, viernes, hoy, domingo? Y crucifixión, el vía crucis, digamos. Vía crucis, muy bien. Bueno, sí. Pero no, ¿qué pasó exactamente? A los tres días revivió, pero será... El sábado nada, viste, el sábado nada. El sábado nada, porque ahí estuvo y el domingo revivió. ¿Y falleció el viernes o el jueves? Fue largo. No, no sé, que no fue un momento... Fue tortuoso la situación. No fue una cosa que se acabó rápidamente. Fue muy negro, no fue un blanco y negro. La gota insoportable. Pero, no sé, el acta de defunción. ¿Ustedes sabían que hasta 1990 las radios pasaban música sacra al viernes santo? Era obligación, era ley. El viernes santo. Se pasaban música sin cantar, sin hablar, y toda música sacra. Mirá qué entretenido. Todas las radios. Lujazo. O sea, qué estupidez. Bueno, sucedía con la comida. Hasta hace 15, 20 años atrás. No, sigue pasando. Sí, respetá. El pescado, todo eso. Es muy poco. Alguno. Sí, muy poco. Muy poco. Yo ya no. La verdad, en mi casa no, por ejemplo. Sí, le sirve la muestra, ¿no? Sí, pero morcillas ya no es como mucho. Ya volvemos. Maldición, va a ser un día hermoso. Maldición, va a ser un día hermoso. 6-7. ¿6-7? Sí, 6-7. Muy bien, son buenas. Bueno, no juguemos más porque... ¿Y querés que vea más de 20 de diferencia? No voy a hablar más del tema, no. Si vos te has enojado porque no tenés computadora, no tenés problema. No, no, de hecho estoy prestando atención más al programa. Está bueno el programa. Está bueno, claro. ¿Cómo vas a hacer el programa? Veo que te trajeron la tablita. Sí, un apoyacelu. Estoy un paso de abrazarte. No sabés lo que fue ayer hacer anoche las notas así, con el dedo. ¿Y viste Netflix? En la tele. Ah, en la tele. Claro, sí, sí. No, no, eso lo tengo cubierto. ¿Te fuiste a comprar un Chromecast al toque? No, tengo una tele inteligente. ¡Wow! Tengo una tele inteligente. ¿Qué tan inteligente? Muy inteligente. Te saca, por ejemplo, un Masterchef. Dice, no, no veas esto. Te cuida, te lo blurea. No, no, no. ¿Por qué? Porque somos inteligentes. Claro, no. El canal no dejaría ver nada. Esta peli, bueno, sí, tiene muchos tiros para mí. Te la corto, te dice. Te la corto un poquito. Te la corto, suelto. Yo estuve en la... Muy bien le fue a la bioferia. ¿Ah? Le fue muy bien. Pasé ayer y estaba... Y eso que llovió al mediodía. Sí. Fue en mediodía a la tarde, todo el tiempo llovió. Y estaba el palo. Y el sábado también estuvo el palo. El sábado, lindo día completo. Muy lindo día. Muy lindo día. Yo a las seis de la tarde fui a la otra, a la leer y comer. Sí. De... Que hacen ahí en el espacio que tienen en... Guarnes y Concepción Arenalia, ¿no? Sí, por ahí. Guarnes y Concepción Arenalia, sí, llenos de gente, food trucks, bondiolas en baos. Comidas atravagantes, exóticas. De todo, sí, sí, para mucha carne. Nada, nada, mucha carne. Lo que importa. Lo que no entraba en bioferia, le fue a la otra. Eran dos camiones que hay que ir con uno para un lado y el otro para el otro. Una zona este y otra zona a la oeste. Tú más le puedes pedir a la vida. Te hablaba un troca desde Nueva York o un Wignaski filósofo. Un pergolini. Ah, ¿hablaste? Estuviste ahí... Sí, sí, sí. Si no, no me sacan de la caja ni en pedo, no sé. Bueno, pensé que había sido un paseo. No, 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 no. A pasear fui ayer con... ¿La bioferia? No. Ah, el de Puerto Madero. La bioferia pasé de costado. Ah, ok, ok, ok. Al almorce. Había que me iba un montón de gente y dije, mira la cantidad de gente mojándose. Ya funciona sin mí esto. Sí, adiós. Y me fui. Ahí me fui. ¿Qué más hice? No. No. Sí. Hice... Tengo una freidora. Ajá. Y se había roto la perilla. La perilla que tiene enganchado, ¿viste? Esas cosas que giran. No sé cómo explicarles. Para setear la temperatura. Sí. Que gira. Que comúnmente tienen como una muesca donde está la perilla de plástico. La perilla de plástico se rompió. Giraba en loco. Así que estuve más que nada diseñando. Ah. ¿Para impresión 3D? Sí, sí. Me quedó bien. Eh... Sí, acá está la sisa, sí. Acá está la sisa, eh. Así que... ¿Y yo? Sí. Y después dije, ¿por qué puse el dedo ahí apuntando para acá? Era previsible que podía... Era tarde porque ya estaba sangrando. Claro. Estaba sangrando y ya estaba así medio... Medio... Eh... ¿Cómo que querés que no te demos trabajo hoy hasta que consigas una compu? No, ya le vi. Estás buscando una computadora. A lo mejor hay alguien del otro lado que está vendiendo computadoras a un precio que le parece accesible para brindártelo. Todo compu. Mac Station. Bueno, que ofrezcan. Sí, estoy buscando una. ¿Preferirías una Mac? Y en principio sí, si el costo se va muy a la mierda. El costo se va muy a la mierda. Haría la evaluación de que no. Pero bueno, no sé. ¿Usada comprarías? No, si ya voy a gastar prefiero ir a fondo. Si esta me duró ocho años. ¿Y en cuánto estás pensando? ¿Tres mil dólares? ¿Cuatro mil dólares? No. No hay menos de eso negrito. Pero si querés que te dure... Tres mil dólares. Te vendo esta ya dos lucas y media. No. Con las fotos mías incluso. No. No, no, no sé. No sé. No vi los precios. No sé. Fueron días de angustia hasta ver si la podía solucionar o no. ¿Qué creés que es? ¿Qué problema creés que es? La batería. La batería. Estuve chateando ahí con unos técnicos y... Y no. No pareciera el software. ¿Y si es la batería al estar enchufada directamente no levanta? Lo que no probé todavía es abrirla, desenchufar la batería y que no interprete que tenga batería solo y estar enchufada. ¿Se entiende? Sí, claro. Eso todavía no lo probé. Yo la usé así mucho tiempo una vez. Sin la batería y enchufada. Claro. Eso todavía no lo probé. Pero no sería muy práctico tampoco, pero me serviría para sacar la información. Bueno, papi. Bueno. ¿Qué sé yo? ¿Todo querés? Es un paypob. 18 millones de pobres. Bueno. Son computadoras los igual que quieren. Usamos toneladas de billetes así. Traté de ver cuánto salía una... No, no hay cosas. No, voy a seguir desplasticando. No hay respuesta. Pero te estoy dando... Te doy la razón con esto. ¿Cuánto sale una batería nueva de esta máquina? No, lo que es que la batería de ahora en más es una máquina que se enchufa. 100 lucitas. 100 lucitas. Claro. Igual, viste, no sé ella. Si 100 mil pesos es mucho. Sí. No, te entiendo que es mucho. Para poner una computadora vieja. Para poner una computadora vieja, sí. ¿Cuándo lo resolvés? ¿De acá al viernes crees? No sé. No sé. ¿Querés que no hablemos más del tema? Voy a ir a buscar una computadora prestada. Viene el jueves de viernes santo. No, ya sé. Yo me voy a ir a Los Ángeles la semana que viene. Tendría que resolverlo antes, sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, bueno. Por ahí hay algo ahí. ¿Me harías el favor? No. La verdad que no. ¿Para qué mentirte? Por ahí pasás por una casa. Seguro que pasó. No, no, ni siquiera tiene que pasar. Lo puedo mandar a donde está y le llega. Y lo único que tiene que hacer es agarrar una cajita y ponerla en su valija. ¿Lo querés con la caja y todo? No es necesario. Le voy a preguntar a mi mujer. Si ella te lo quiere traer. Bien, bueno. Agradezco, lo tengo en cuenta entonces. Agradezco. No, para no tengas en cuenta lo que nadie te ofreció. No, no. Te dije, yo me voy a Los Ángeles. Tengo en cuenta que te vas a Los Ángeles. Pero se le dijiste de una forma que él puede llegar a morder el anzuelo, ¿no? Me dice, publiqué algo de Borter y Los Ángeles muy pronto y lo han levantado medios incluso. Borter y que sí. Sí, sí, Borter y ya lo tuiteó. Hablando de tuitear, hablando de todo, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hoy si entra a YouTube aparecemos ya con un refresh, con un cambio. 2.000 suscriptores más y llegamos al medio millón. Ah, ya está. Estaría muy lindo que pase eso en el día de hoy, que haya 2.000 personas más. Ofréganle plata a la gente. Aunque después no puede ser. Carlos, amigos tuyos, ¿no? Le pones en Twitter o cosas. Suscribite en YouTube. Anda a esta dirección y cuando entras, suscribite que te dan dos lucas. Sí, o participás de un sorteo. Sí. Mándale el link bien, ¿no? Una estafa. O sea, que sea solo la estafa de suscribirse y no tener el premio ni ningún tipo de recompensa. Sí, y si pueden dejar la tarjeta de crédito, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Sí. Así que van a nuestra página en YouTube, más que a nuestra página, vamos a hablar correctamente a nuestro canal en YouTube. Ahí pueden disfrutar de nuestra programación, pueden ver los programas completos. O pueden hacer lo que se puede hacer en YouTube. Claro. O pueden hacer lo que se puede hacer en YouTube. Ustedes tienen que pensar que en este horario hay todavía gente que no... Viste que hay gente que dice, yo no me llevo bien con YouTube. ¿Qué es lo que te complica? O sea, me mata cuando la gente me dice, nos sacamos la foto y le da otro y dice, yo no sé sacar. Y dice, ¿qué es lo que no sabés sacar? Este botón nada más, ponés cámara y este botón. Lo que ves es lo que sale. ¿Qué es lo que no sabés? Bueno, pasaba mucho con el Twitch. Lo hago muy seguido esto. Me dicen, bueno, bueno, los padres no me salen lindas. Bueno, eso es otra cosa. Claro. Le digo, igual, es muy raro. Si la dejas quieta y aprieta el botón, igual sale la foto. Pasa que traigo siempre, vos manejás tecnología, Mario. Generás un lindo ambiente. Odio cuando me dicen, no sé usarla. ¿Qué mierda no sabés usarla? Pero vos manejás tecnología. Claro. La bronca. No te calienté, Mario. Me tiene harto todo. Relajado. No puedo estar relajado con gente, sabiendo que hay gente así en el mundo. Pero son 7.40, ¿eh? Ay, no sé, la sacás vos ya no sé. ¿Qué? ¿Por qué sos, boludo? No entiendo. A veces veo a nene de dos años que le ponen una tableta delante y ya hacen así con el dedo. Ya saben lo que tienen que hacer. Son nativos digitales. El mío de cuatro. Los otros son primitivos digitales. Sí, la verdad. Bueno, tenés que buscar. Comenta la que tiene el símbolo de la cámara. Apretás ahí y después este botón. ¿Apreto ahí? ¿Apreto acá? ¿Pero dejo apretado? Es la misma. Después esto lo pone Mario, se indignó con el... Lo volví a revirar con el puto al nene. Por culpa de esta loca que sigue poniendo cosas. Bueno, frenenla. ¿Cuándo fue? Te sube, te sube cualquier pelotudez que dice. Claro, lo amplifica y no va a la mierda. Quedó como un pelotudo. Esta cosa. Destrozó a un pibito. Mierda me hicieron. ¿Por qué? Porque está loca y lo sube. Y anécdota que has contado varias veces. Sí, la conté 10.000 veces antes que... Permiso, un boludo lo subió a una red. Todo bien, para no tener problemas vamos a llegar a los mil. Es que necesito más. ¿Me pides de tema? YouTube. No, había empezado todo con... Sí, otra cosa. No digo que uno después digo. Esto no lo subas, por favor. Ya lo conté también, ¿no? El viejo frente al Banelco. Se eclipsa con la misma cantidad de teclas. Tiene un teléfono. Vete bien, el viejo se sienta y pone con... Primero ya ve la tarjeta y la ranura. No, la ranura no la ve. No sé por qué no la ve. Y agarra la tarjeta en algo que hizo 278.000 veces. Y el anciano, el hombre grande, la anciana también. Adulto mayor. El adulto mayor, le gusta, en situación de calle, no sé, pongan la palabra que quieran. La mira y dice, esto iba en algún lado. Y empieza a buscar, yo entiendo, porque yo no veo tampoco. Entonces veo que es difícil encontrar. Sí, pasa que si lo ponés donde sale la ita, perdiste la tarjeta. Y está un poco abajo también, es cierto. Nunca entendí por qué no es de así de arriba. No, siempre es de abajo. Remetida, no importa. Y una vez que lo pone, le parece, ponga la clave. Dice eso, me he fijado. No dice clave, no dice password, no dice... No, es que ingrese la clave. No está escrito en Klingon. No. Dice, ingrese la clave. Ingrese la clave. Y se quedó mirando como diciendo, ¿qué es clave? Y vos decís, es lo básico. Si entrabas acá, sabías que iba... No entiendo como los dos únicos pasos únicos que... No te metas porque me estoy enojando. Los únicos dos pasos que tenía que hacer. Tarjeta, número. Eso es indefectible. Ya se iba ahí, sabe que es tarjeta y número. Después del resto podés complicarte. No entendés bien lo que es un saldo. No sabés si querés depositar, retirar. Podés entender que... No sabés si estás en tu cuenta de crédito. No sabés si estás pagando un impuesto. No podés decir que esa parte es complicada. Pero la primera. Tarjeta y número. La pucca mucho el torno. Tarjeta y número. Y si no anda el farmacista y que te dan con el prestigio con la tarjeta. Y mirá si fue ahí por primera vez porque... Pocó ahí cumplirá con 70 años por primera vez. Porque iba la mujer y quedó viudo. Y es que, bueno, ok, lindo menaje. La tiene que poner igual. Es miedo escénico, para mí. Pero quedó... Es miedo escénico a todos. Seguro que tiene miedo a cagarla. Todo. Vamos a salir a Cam Novo a jugar con 42 años. Se va a quedar... No quiero. Piensa que se va a quedar sin tarjeta. Que va a poner dos veces más el número. Se le va a quedar inalimentar. Se le va a quedar la guita. Y sí. Se va a quedar la guita, bueno, no entras. Y sabe que hay una persona que asiste. Se aprovechan de que hay una persona que asiste. Cabecean dos veces, viene ahí y le va a decir, tiene problema con la tarjeta. Viste de seguridad cuando un viejo ya mira para otro lado. Viste que seguridad de banco es más un tipo que trabaja para el banco que para la seguridad. A veces me preguntan, ¿ese es su rol o lo hace de buena onda? Porque entiendo que el de seguridad no debería ayudarte a... Yo le pregunto a todas las de seguridad. ¿Puedo poner el DNI? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Y para qué operación caja esta? El otro día terminé mi función de ciudadano de renovar mi registro de conductor. Sí. ¿La parte práctica también? No, no es nada porque no estaba... Ah, ya renovación solamente. Era, sí. No, me han hecho renovar y me han hecho la parte práctica. Sí, te pasas mucho tiempo. Claro, no. Es una ley, es una ley. Si te pasas mucho tiempo... Tenía dos, tres meses pasados. Sí, seis también. Un año fue. Ok. Sí, en esos casos sí, pero si la renovás no hace falta. Lo único que te ven, si no, los cambios... Pero multas sí, sí tienen que renovar. No, no, todo, todo. Hay que hacer todo tal cual, pero no tengo que hacer el... ¿Cómo se llama? La parte práctica. La parte práctica, ahí está. Y la verdad que todas las comunas... La verdad, lo digo en serio, está muy bien organizado. Cada vez que tuve que hacer un trámite en una comuna, lo he hecho rápido, claro y eficiente. Voy acá a la de Córdoba y Buenplan o voy a la que les conté el otro día ahí en... Holber, le digo yo, pero no sé si es Holber. Creo que sí o no. Esa. No vaya por las dudas. Pero me llama la atención que hay un... Si tenés turno o algo así, tenés que anotarte porque se pone en el sistema de pantallas y te dice en caja 4 y ahí aparece tu nombre completo, a qué número tenés que ir y listo. Facilísimo. Pero es un señor siempre al lado de cada una de estas pantallas que dice... Ponga ahí el DNI y... Ponga ahí el DNI. Y cuando ves en la pantalla solo hay un recuadro ahí que dice ponga el DNI. Entonces sí, ¿qué me puedo equivocar de poner el DNI? Pero debe estar ahí porque deben estar cansados de que haya gente que le pregó. Entonces ya pongamos un puesto ahí ya fijo. Y esta computadora es totalmente... Pareciera ser inútil, en definitiva. Pero siempre hay uno al lado de eso. Te sale un turno y vas y lo buscas. Imagínate si eso no reemplaza un puesto de trabajo, lo lejos que estamos, que la inteligencia artificial saque puestos de trabajo. Si eso todavía no reemplaza un puesto de trabajo. Es cierto, es cierto. Vaya a nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden ver todos los días. Ahí está nuestro live. Es uno de nuestros live. Tenemos otro en el canal 502, en el servicio digital Enflow. Si nos estás viendo Enflow, tenés la aplicación o tenés el box digital. Ahí nos podés ver en el canal 502. Y también nos podés ver en tus pesadillas. Ahora vamos a ponerlo en Instagram también. Pero es mejor que lo hagas en el canal de YouTube. Y aparte a 2.000 estamos, los 500 a 2.000 nada más. Estábamos a 2.000 de ser 500.000 personas. Bueno, vamos. Suscriptas. Nacho, ¿de qué vas a hablar hoy con esa letra chiquitita, chiquitita, chiquitita? Vamos a estar hablando de lo que pasó en la NBA durante el último fin de semana y las repercusiones geopolíticas de esa decisión. ¿Por qué? Porque la NBA autorizó el consumo de marihuana para los jugadores y eso parece que a México no le gustó nada. ¿A México? Sí, a México no le gustó nada. Por otro lado, vamos a estar hablando de lo que pasó en París. ¿Por qué? Porque el pueblo decidió, en el medio de todo el quilombo que tiene, dijo monopatines eléctricos en la ciudad. No. Y por otro lado... ¿Justo ahora que tengo uno? Sí. ¿Acá en Buenos Aires? No, París, París. Y por otro lado, Ecuador, que en el medio de una crisis de violencia interna está llevando adelante la decisión de que los civiles puedan portar armas libremente. Es una buena o mala decisión, lo veremos. Hoy tenemos a Fabio Fiamingo después de una carrera que sucedió a las 2 de la mañana. Yo la vi a las 9. Por suerte que la vi a las 9 porque pude adelantar cada vez que hubo red flag, cada vez que la carrera estuvo parada. Se paró un montón de veces, terminó mal, accidentes, cosas reglamentarias que no entiendo. Más de 430.000 personas viendo en el lugar en el fin de semana de la carrera en Australia, haciendo un récord absoluto. Mirá vos. Un récord absoluto, por lo menos para Australia. De todo eso vamos a estar charlando dentro de un ratito con Fabio Fiamingo, que nos va a venir a contar todo lo que sucedió. Viene a contarnos, ¿no? Viene a contarnos. Entonces también viene la gente de Palacio de Grasas. Mirá cómo la tiene la comida. Cómo tiene la comida. No la tiene ni que recordar. Mi hija es igual. Mi hija de golpe va a decir, ¿te acordás de al lado? Sí, unas empanaditas. No, pero era donde estaban los gladiadores. El techo violeta. Ah, que estaba a dos cuadras de esa ensalada con rúcula y mole. No puede ser que todo sea por comida. ¿Vamos a comer a tal lado? No, vamos a ir a dos cuadras que está ese postre. Y toda la comida anterior nos vamos por el postre. Bien. Ok. Son las 7 y 50. Dani, ¿qué tenemos en el día de hoy? Te vamos a contar de la pérdida de, para mí y para mucha gente más, ¿no? Por supuesto, el músico japonés más influyente de los últimos 50 años, lejos. Ryuichi. Ryuichi. Ryuichi Sakamoto. Sí, el señor que se nos fue con 71 años. No el fin de semana. Se anunció ayer, pero había muerto casi de una semana atrás. ¿En serio? Sí. Es algo raro, ¿no? Que se mantengan este tipo de casos a día de hoy con reservas. Bueno, todavía no encontramos el cuerpo de Jim Morrison. Pero no se hizo nada más dudas. Y con el funeral digno de un emperador, ¿eh? Que se le dio en Japón. De eso vamos a estar hablando. Y merecido. Sí, la verdad que sí. Y te vamos a explicar por qué ha sido el músico más influyente de Japón de los últimos 50 años. Tuve mi época de Ryuichi Sakamoto. Sí, todos tuvimos la época. Después nos vamos. Sí, sí, obvio. Creo que me duró un mes. Pero, aparte, muy interesante para ver lo que hizo con la banda de sonido. De eso vamos a hablar. Claro. Después de una muestra de fotografías de Paul McCartney, Beatles, que se va a hacer en Londres, abarca quizás el periodo de la Beatlemania, que fue 1963, 1964. Vamos a ver algunas imágenes de ahí. Te vamos a mostrar a Paul a los 80 años en qué anda. Quédense, ¿eh? La verdad que es bastante simpático verlo. Y, por otro lado, una tragedia en un concierto de una banda de heavy metal en los Estados Unidos, que dejó un muerto como consecuencia el fin de semana. Vamos a tratar de llevarlo por el lugar, me parece, más operativo posible y no meternos en cuestiones media sanguinolientas. Pero fue Bravo, lo que sucedió con una tormenta, en este caso, en Illinois. La banda es Morbid Angel. También, para entrar como Sakamoto. Un ratito en tu vida. 15, 20 minutos, porque es demasiado quemacoco. Pero vamos a hablar de si había responsabilidades, si había o existió el aviso de un tornado porque la ciudad fue arrasada por un tornado. Parece que no, y ahora la situación está complicando más allá de la tragedia. ¿Tienen un problema con los tornados? Sí. ¿Están pasando cosas raras? Sí, sí, sí. No, la sequía... Los Estados Unidos es un país que el clima... Sí, pero se le está complicando cada vez más, ¿eh? Es la primera vez que hay tantos tornados súper poderosos. Bueno, tienes incendios en California todos los años y cada vez peores también, ¿eh? Ahora tiene inundaciones también. País con el clima complicado. Sí. Se lo habían dicho, creo. Todas las películas se lo advirtieron. Se lo habían dicho. Que hicieron películas con eso. Claro. Cada advertencia es una película. No, dice Biden y Fernández. Trump es un tarado y nos reíamos de él. Qué tonto que es Trump. Les conté una vez algo que siempre me pareció muy divertido en la tecnología. Cuando Graham Bell patenta el teléfono, hace el primer teléfono, o por lo menos la patente, no sé si saben también la historia, Graham Bell la patente y dos minutos después llegó otro señor con la misma patente y hubo una discusión durante años, pero por supuesto el que llega primero es el que vale, fue Graham Bell. Y Alexander, para demostrar lo loco y lo funcional que era, imagínense esa tecnología, nosotros hoy la tenemos más clara, pero lo que hizo fue por un aparato en un lugar distante y mandó un amigo y le dijo, anda que va a pasar algo. No le dijo que va a pasar, lo primero que el tipo va a la casa, en un lugar, no era una casa, y escucha el rrrr, el continuo, en ese momento era un ruido continuo, le llama la atención, va al lugar, hasta ese momento viste una campana sonando porque sí, de forma eléctrica, era algo bastante raro, agárralo, mira, ve que tiene un tubo, era como un cuadrado con un tubo y un audífono que se colgaba así, y dices que lo primero que dijo fue hola, es re loco, porque bueno, sí que vas a decir, imagínense cuando, nunca hubo comunicación a distancia con otro humano, nunca, jamás. Es el mejor diseño para el usuario que se puede haber diseñado, o sea, sabés que lo va a usar de la forma que estaba pensado para usarlo también, ¿no? También les conté, y lo mostramos acá, el documental que se pasaba en los cines, cuando dejó de existir la operadora, vos antes levantabas, esperabas, una voz decía sí, y vos le decías me quiero conectar con Federico Lacroze 3455, entonces alguien ponía, sonaba acá, le decían le van a hablar, y hablabas. Hubo un momento donde se automatizó, fue de la telefonía, y tenía que explicar cómo era el tono, cuándo había ocupado, cuándo discar, hasta ese momento vos no lo hacías. Claro. Había que recordar un número, todo eso para eso. Le mostró esta foto al señor que están viendo acá, se llama Martin Cooper, Martin Cooper es el que hizo el celular, hoy hace 50 años nada más, 50 años nada más, que alguien logró que a través de una identificación, de un número, poder individualizar el aparato. Claro. Porque todo el mundo dice, inventó el celular, no, no, inventó algo más, inventó cómo individualizar, estando donde estés. El punto a punto. Sí, pero un punto a punto de ondas, a través de un nuevo sistema de ondas. Lo que este tipo encuentra es increíble. Bueno, como le estaba contando, Martin Cooper, considerado tal vez el padre del teléfono móvil, realizó la primera llamada un 3 de abril del año 1973, casi 50 años. Cooper era ingeniero y gerente de sistemas de Motorola, hizo la llamada histórica en las calles de Nueva York con un prototipo de teléfono móvil llamado Motorola Dintac 8000X. Mal nombre para el modelo. Ya estás haciendo algo sofisticado para la época, poner un nombre sencillo. Durante esa llamada, Cooper se comunicó con su rival, el doctor Joel Engel, que estaba en los laboratorios de investigación de Bell AT&T. Y Martin Cooper le dijo, Joel, aquí está Martin, solo te estoy llamando desde un teléfono celular, un teléfono móvil, real, portátil, de mano. Bueno, esta llamada marcó el inicio de una nueva era en las comunicaciones. El tipo llamó, que estuvo re igual, su primer llamado llamó a un teléfono, llamó a un teléfono de, ¿cómo se llama? De línea. De línea, claro, que era lo que tenían todos. E inmediatamente, cuando hace eso, que es lo que estamos viendo, el famoso ladrillo, o como lo que quieran, bueno, muchas gracias, no es necesario comprar cuentas. Un kilo, ¿eh? Un kilo, sí, sí, pensaba un kilo, la batería duraba casi la llamada. Tuve uno, tuve uno de varija también, fue uno de los primeros que tuve en el auto. Pero inmediatamente, inmediatamente, no a los seis años, inmediatamente, ya todo el mundo entendía lo que era, sí, y en los ochenta ya pasó a hacerse masivo. Y a este es el primero, ¿qué llama? ¿Qué llama? ¿Qué llama? ¿La AT&T? Para decirle, ¿qué haces? Che, sé que estás trabajando en lo, pero te voy a ahorrar el tiempo, estoy hablando desde un celular real, lógico, móvil. Qué loco cuando eso, cuando la tecnología no necesita explicación, que inmediatamente sabés que es una maravilla, bueno, un poco de lo que hablábamos el viernes, ¿no? Con la inteligencia artificial, le decís, uff, esto es groso. Y aparte, qué peligroso el comienzo, porque ves las publicidades en Estados Unidos cuando llega el auto, pero lo usaban todos manejando, no había ninguno que lo usara parado, es una esquina, todo el mundo dentro del auto lo usaba manejando. Sí, recién en el 92 se va a hacer el mensaje de texto, el primero que lo manda es Nell Popper, un joven de 22 años que le envía un mensaje desde una computadora, desde una computadora. Y el primer, y la primera empresa que tiene un teléfono que recibía llamados y mensajes es, que era Nokia, era Nokia, sí, Nokia. Qué grande, qué grande. Cómo inventó y se tiró así, ¿no? Cooper, se tiró para atrás. Así que bueno, hoy es el cumpleaños del celular en todo el mundo. 50 años. Eso que tanto quieren. Pueden perder un hijo, pero pueden perder el celular. No puedo perder Wi-Fi. Mucho menos el celular. Ni siquiera el Wi-Fi. Acá está, acá está toda su vida está Ernesto. Sí, de hecho porque el hijo se te desprende de vos en algún momento. El celular no, el celular es tuyo, es apéndice para siempre. La ventaja es que tiene un celular que no tiene un hijo, lo podés cambiar cada tanto si no te gusta. Tienes GPS, sabes dónde estás. No tienes el celular, lo cambiás. Lo silenciás. Ah, eso es genial. Lo apagás. Hitos, hitos que recuerdan del celular. Yo siempre me pareció re loco que existiera un sonido para decir que se moría. ¿Se acuerdan cuando era el tirú? El significado que se estaba quedando sin batería. Y sentir esa desesperación y decir, ¡se está muriendo! Y el tono ya era medio angustiante. Estaba bien elegida tipo la... ¡Tirú! ¡Tirú! Apagalo, por el amor de Dios. Está sufriendo ese teléfono. ¿Viste? Sentías eso, que sufría. Ese fue un gran cambio también. El hecho de extender la duración de las baterías. Para mí es uno de los cambios. Porque eso, digamos más, es la tecnología, el formato es el mismo. Desde que tengo el Samsung S23 Plus... Desde que se salió de la fábrica ese no loco. Nunca lo volví a cargar, Dani. Dani, no sé lo que es cargar un celular. No... Eso para mí es fundamental. Fundamental. Es más, creo que ya no es tecnología. Creo que es brujería lo que tiene. No puede ser lo que le dura esto. Se carga con buena energía. Bueno. Y aparte rapidísimo carga. Otro gran invento, que uno ya lo toma porque como uno de las tecnologías se empapa tan rápido. Y sí, era lo mínimo que me merecía. La identificación de llamada. Cuando dijimos, ¡ah, no, es Carlos, ni en pedo! Si es privado, debe ser Carlos de un teléfono que no quiere que sepa. No sabía gente... Sonaba y hasta había películas de terror. ¿Qué pasó? ¿Quién será? ¿Será él? No, no lo será. Veamos el próximo capítulo. Todo por un llamado telefónico. Claro. El llamado de la identificación es para no atenderlo. Porque para atenderlo lo atendés igual. O sea, era básicamente para la negativa. Para la negativa, sí. Sí, sí. Yo creo que cuando vimos por primera vez... No estoy loco. Entró Fabio y lo saludó. Y ya se fue la mano porque me saludó y automáticamente le dije hola. Sí, cuando apareció el coso. Mamá. No, cuando empezaste a poner los nombres tácticos. Claro. Mamá. O si tenés a alguien así, un amigo conocido. R10. Ah. Yo siempre puse nombre de apellido. ¿Yo tengo nombre de apellido en tu teléfono? Sácame ya por el morir. Estás loco, te lo rompen. Con razón me rompen. Tengo que cambiar el número o me rompen las pelotas. Acá hay que le rompen el teléfono a alguien. Yo tengo tu nombre de apellido. No, no, Nacho Corral tengo. No, Ignacio. Es el artístico. Es el artístico. Ah, bueno. Habló Fernando Bravo. Ocho de la mañana no hicimos nada. Nada. ¿Va a decir yo? Yo, trabajé yo nada más. Para mí hicimos un montón, pero bueno. Sí. Yo creo que no viene Cucho Vizquio. Porque, mirá, ya una hora la gastamos en nada. Si no tenemos que decir, hola, qué tal, uy, qué problema, qué pasó. Sí, hablar de economía hoy. Ya volvemos. Abrí los ojos. Maldición va a ser un día hermoso. Ocho, cero, cuatro, lluvia sobre Buenos Aires. Es que se ve rápido, ¿eh? Se va a ir, se va a ir a la 11 de la mañana. No, para el mediodía creo que se va, ¿eh? Ah, entonces 11 de la mañana. Ok, perfecto. 11 de la mañana. Hablé con la loca del clima hoy a la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo andaba? En mi casa. Me pasó todo el pronóstico del día. Ok, ¿cómo va a ser? Lluvia hasta el mediodía. Quizás a las 11. No está tan mal eso. Ok, ok. Después sol a la tarde, ¿eh? No, no es lo que dice mi sistema meteorológico. Ahí me cuesta creer sol a la tarde, pero no le quiero llevarla a contar. No, 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 por supuesto, por supuesto. Cambiéndole el nombre, tratemos de encontrarle otro de bufemismo, ¿no? Yo, sí. Es la simpatía. Me siento impreo, pero me siento incómodo. Eh, yo tengo que no, que va a estar todo el día feo, ¿eh? Todo el día lluvioso. Todo el día lluvioso. Bien, compro. Me gusta el clima, así. ¿Viniste moto o no? Sí. No. Y no llovía cuando salí. No llovía, no mientas. Sí, llovía. Yo salí a las 5 de casa, 5 y 20, llovía. ¿Cómo salí a las 5 y 20 de casa? 5 y media. Salí 5 y media, a esa hora tenés que levantarte. Me levanto 5 minutos antes, pero desayuno acá por eso. 5 y media, llego 6 y 20, 25. Perfecto. Nacho, eh, no entiendo, eh, Estados Unidos autorizó la marihuana, digamos, en los juegos de no, no van a ser sancionados si se la encuentran en el antidoping marihuana, esa es la realidad. Pueden fumar sin ningún tipo de problema marihuana. Hasta ahora no, eso no pasaba. Sí. ¿Pero por qué se calienta México? Porque entiende que es una política que fomenta el narcotráfico, de alguna manera. De hecho salió el mismo López Obrador el fin de semana después de que se hiciera conocido este anuncio, que la NBA lo viene barajando desde hace un tiempo, ha habido casos en donde jugadores se lo han visto fumar en situaciones extradeportivas, digamos, marihuana, y a partir de eso se empezó... No son videos como el de Post Malone. Hubo ciertos debates alrededor del consumo de marihuana, desde hace un par de años se venía charlando, ahora oficialmente se anunció que a partir del año que viene los jugadores van a poder fumar sin ningún tipo de sanción. Es decir, en el doping no va a haber algo sancionable en ese sentido. A partir de eso, Andrés Manuel López Obrador le pareció que es un ejemplo perfecto para mostrar todo lo que no funciona al otro lado de la frontera. Es decir, se mete también en un problema que se está debatiendo... Servieron de Trump. ...que se está debatiendo por un montón de cuestiones que están poniendo en tensión la geopolítica entre México y Estados Unidos. A partir de la decisión de la NBA, en un par de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, criticó la medida de la NBA. Dijo, no fortalecen valores morales, culturales y espirituales. Tampoco limitan el consumo de drogas. Por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente. Sigue la declaración de López Obrador diciendo que amenazan con invadir, venden armas de alto poder en su país, no hacen nada por sus jóvenes, padecen la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No le preocupa el bienestar, solo el dinero. Es lo que dice López Obrador sobre la decisión de la NBA. Y termina de alguna manera cerrando esta especie de hilo diciendo es contradictorio e hipócrita. Obviamente decían, esto no es un debate nuevo necesariamente, pero veníamos contando distintas situaciones que se habían dado en la frontera entre México y Estados Unidos. El reciente secuestro de estos cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, en la frontera con Contextas. Y el asesinato de dos de ellos revivó muchísimo la decisión. De hecho, habíamos contado que en su momento Estados Unidos había dicho, bueno, somos capaces de intervenir en lo que está pasando en México porque la situación la amerita, porque ya está perjudicando a nuestros propios ciudadanos. Recordemos que eran unos turistas que habían llegado a México para hacerse una operación de cirugía estética de una forma mucho más barata. Que es muy común también. Eran unos agujeros acá. Claro, que es muy común en uno de los estados más violentos. Bueno, a partir de eso, congresistas del Partido Republicano estuvieron impulsando la idea de calificar a los grupos narco-mexicanos como organizaciones terroristas. Eso le permite, en términos, no sé si diplomáticos, pero geopolíticos, una avanzada por sobre los límites territoriales de cada uno de los países. Integrantes del aladura del republicanismo también pidieron incluso que el ejército intervenga militarmente en México. Algo que no es solamente una causa del Partido Republicano, sino también del Partido Demócrata. De hecho, el secretario de Estado, Antony Blinken, parte del gobierno demócrata de Joe Biden, participó del debate. De hecho, en un discurso ante el Senado hace una semana y media, más o menos, los legisladores le preguntaron sobre la situación en México, una parte dura del ala del republicano, y él alcanzó a decir dos cosas que terminaron siendo bastante polémicas. Primero, dijo que hay partes del territorio mexicano a los que el Estado no llega y están bajo el control del crimen organizado, como diciendo, es tierra de nadie lo que está pasando en México. Y lo otro que terminó diciendo el secretario de Estado fue que consideraría la propuesta de los republicanos de nombrar a los cárteles como grupos terroristas, lo que le daría, como decíamos a Biden, la facultad de llevar adelante operaciones militares en la frontera y del otro lado de la frontera, sobre todo. Hace semana y media también, después de Blinken, López Obrador trató de bajar un poco la tensión sobre lo que está pasando entre México y Estados Unidos. Dijo, en naciones libres, independientes y soberanas, hay debate y puede haber diferencias. Dijo que Blinken es una buena persona, pero él tiene que hacer su trabajo y yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. Como diciendo, acá no se metan con lo que está pasando porque es problema nuestro. Así que una decisión que pareciera totalmente superficial, que afectaba solamente a los jugadores de una de las ligas más importantes del básquet internacional, amplió un poco más y profundizó la grieta geopolítica que existe en las últimas semanas entre México y Estados Unidos porque Andrés Manuel López Obrador dijo que esto está fomentando largo tráfico y advirtió ante cualquier tipo de injerencia estadounidense en su propio territorio. 8 y 10 de la mañana murió Ryuichi Sakamoto. Sí, lo decíamos hace un ratito, uno de los músicos, si no el músico japonés más importante, digo, en cuanto a lo que es la música experimental, música de cámara, un tipo que hizo pop, que hizo jazz, que como decíamos hace un ratito, bueno, se metió con esto del estudio académico de lo que era la música tradicional occidental, lo estamos viendo ahí con la Filarmónica de Tokio, justamente, falleció el martes pasado, sí, martes 28 de marzo de los 71 años, aunque la noticia se dio a conocer recién el fin de semana a través de su cuento oficial de Twitter. Para la historia, bueno, le da la fundación de una banda increíble, súper original, que fue la Yellow Magic Orchestra, y después, bueno, una abrumadora colección de bandas de sonido desde, qué sé yo, Tacones Lejanos, que es su acercamiento al mundo de Almodóvar, El Último Emperador, que le valió un Oscar también en 1988, en 1983, hizo otra película icónica que iba a contar con David Bowie en el reparto, que lo vamos a ver en un ratito, que fue Merry Christmas, Mr. Lawrence, y después comenzó una historia como solista a partir ya de la década del 80, que le trajo momentos de encuentros, algunos muy interesantes con músicos que no tenían mucho que ver con él, como por ejemplo, qué sé yo, Bootsy Collins de Fancadélico, el mismísimo Iggy Pop. Él era un tipo súper dotado, prodigio, autodidacta de chicos ya a partir de los tres años tocaba el piano, podía aprender idiomas escuchando conversaciones, nada más, y se interesó por el jazz en los años que estudió en el instituto, en Tokio, y la primera conmoción para él fue haber descubierto la música electrónica de Kraftwerk durante la década del 70, que lo lleva a una pasión muy marcada por la electrónica, y que estuvo muy presente en aquella Yellow Magic Orchestra que compartió desde finales de esa década con dos compañeros de andanzas como Takahashi Hosono, que fueron sus lugartenientes musicales en este lado. Yo decía que la llegada de la película Mr. Lawrence en el 83 lo acerca un poco al minimalismo, hizo quizás una de sus melodías más conocidas y más reconocibles, empezó a trabajar con David Silvian, por ejemplo, se acercó a un nivel de música intelectual, me parece que lo posicionó como una de las principales personalidades musicales de Japón, y tuvo, como decía recién, encuentros con gente que le abrió la cabeza en cuanto a la cultura, Pedro Almoróvar fue uno de ellos que dicen no solamente lo llevó a conocer la salvaje noche madrileña, sino también que lo acercó a la película Tacones Lejanos. Yo seleccioné dos momentos mientras lo estamos viendo ahora a Ryuichi con la Filarmónica de Tokio, que tiene mucho que ver con las cosas que ha hecho y para que vean lo versátil que el tipo fue. La primera, ya la vamos a ver en segunditos nada más, tiene que ver con la película Merry Christmas Mr. Lawrence, cuento básicamente, es un campo de prisioneros japonés durante la Segunda Guerra Mundial, año 1942, llegan algunos oficiales británicos, en este caso a intentar ponerse en cuenta de la situación que sucedía ahí. David Bowie es uno de los que llega, él termina preso y va a tener una escena icónica para el cine y para la comunidad LGBT que es un beso casi prohibido, se conoce como The Forbidden Kiss entre él y Sakamoto que hace el papel de que lo tenía cautivo. Es esta escena que vamos a ver ahora que son en realidad distintas escenas. La música es de él, ese es Sakamoto de joven, esto es año 83, Bowie estaba en el momento previo a sacar Let's Dance, quizás su gran regreso después de lo que fue su etapa de Berlín y el disco Scary Monsters del 80, había firmado un contrato con Emmy de 17 millones de libras, que es un Bowie nuevo el que se presenta en el 83, mucho más lozano en cuanto al cutis, su forma, su ropa, digo, muy de blanco, ligeramente bronceado. Esta melodía que estamos escuchando de fondo, que se llama así Merry Christmas, Mr. Lawrence, fue una de las melodías más reconocidas, digo, en toda la historia de Sakamoto. Estas son algunas imágenes, decía justamente, de la peli, donde se lo ve, él es un, digamos, jefe de campo de prisioneros en Japón, Bowie es enterrado hasta el cuello justamente y lo que va a derivar esto es una relación, hay una tensión homosexual toda la película, de hecho, Sakamoto trata de reprimirlo en su personaje, obviamente, por el rol que estaba cumpliendo como jefe de un campo de prisioneros. Bowie, obviamente, es alguien que no reniega de esto y que trataba de acercarse a él todo lo más que podía. Por eso, la película fue un llamado bastante grande, no solamente, digo, hablar del mundo del cine, sino también de una comunidad que para la década del 80 todavía estaba casi invisibilizada y te vas a encontrar con escenas como esta y la que va a venir ahora en segunditos nada más, con un Bowie que siempre terminó apostando, digo, me parece a mí a cosas artísticas más allá de que él estuviera detrás de una película como fue The Men Who Fall to Earth en el 76 o de esta y esta imagen que es muy icónica de esta tensión homosexual entre él y Sakamoto, él como prisionero y Sakamoto en este caso como quien lo torturaba en el mismo campo. También de las películas más recordadas de Bowie que no ha tenido películas por lo menos muy taquilleras a través de los años. Y el otro momento que yo destaque es este que va a venir a continuación que es una canción que hizo con Iggy Pop en 1987 para el disco Neo Geo. Sí, que fue como el disco donde él empieza a jugar con la electrónica súper experimental. El video también es una historia que te cuenta lo que puede haber sido una modelo de Man Ray, del fotógrafo a finales de la década del 30, enamorada de un robot, ¿no? Como dos tecnologías, en este caso una tecnología súper nueva para el momento, se iba a enganchar con algo muchísimo más arcaico. En este caso el papel del robot está interpretado desde las voces por Iggy Pop. El tema se llama Risky, es de un gran disco de él, se da una apertura pop bastante grande. Lo dejamos un segundito para que vean cuál era la música que además hacía Riuichi Sakamoto. ¡Suscríbete! 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 Dos cositas, tenía un cáncer de laringe del año 2014 Él, de hecho, se lo hizo saber a sus seguidores Y cada vez que tenía un concierto decía Vengan, puede que sea el último No lo sé, la tenía, digo, súper clara No estoy siendo el oncólogo En cuanto a eso No tengo brazos, ya le estoy vago Dijo, así que si quieren venir a los shows, vengan Porque puede ser el último Y lo segundo, cómo se fueron mimetizando desde la voz Iggy Pop y Bowie a través de los años, ¿no? Y yo justo me estaba pensando Más Pop hacia Bowie Cada vez me gusta más el Iggy Pop así que el de los Strucci Más Cluner, ¿no? Sí, sí El de bla, bla, bla Y le sale muy bien Digo, qué sé yo Avenue, por ejemplo Avenue B es un disco hermoso de Iggy Pop Donde ya canta en este plano, ¿no? Inicio de la década del 90 también 71 años para Sakamoto Facheció el martes pasado La verdad que se dio a conocer la noticia al fin de semana Como decía hace un ratito Con, en este caso, casi la pompa de un emperador Fue enterrado ya en Japón en el día de ayer Cáncer de laringe que tenía hace casi 10 años atrás Para mí el músico más influyente de ese país de los últimos 50 años Noticias que tienen que ver con este momento Asesinaron a un chofer de la línea 620 en La Matanza Y se acaba de anunciar un paro de colectivos que acaba ya de empezar Según las primeras informaciones La víctima fatal se llama Daniel Barrientos Tiene, tenía 65 años Le faltaba 3 meses para jubilarse Según se informó El paro afecta a las líneas de colectivos 88, 218, 284, 325, 378, 382, 620, 622 y 828 La Unión Trambiarios Automontor informó a toda la sociedad Que se cedió el paro desde las 7 y 30 En toda la zona oeste del Gran Buenos Aires Toda la zona oeste del Gran Buenos Aires Entonces estaría con paro Y algunos de estos bondis También llegan hasta Capital Federal Así que también Si venís de trabajar de la zona oeste para Capital Fijate porque no hay subtes Ahora no hay colectivos Tómate la Semana Santa directamente Conozco mucho porque es la zona Bueno, donde viví muchísimos años Que va hacia el Rey del Pino Que ya había existido la agresión De una mamá la semana pasada Que llevaba un año a la escuela Y el 88, sí Es un colectivo que hace distancias muy largas Digo, pasando González Catán Y llegando a Plaza 11 8 y 19 Lo lamentamos Lo lamentamos mucho Hace, hoy fue un día de varias De varias cosas locas En el año, déjame ver Pero, ¿qué año era cuando salió esto? Tiene que ser 75 86 Me voy a ir 1624 Me voy, no quiero saber más nada de ustedes 2011 En el año 2011 Ay, estoy acercado En el año 2011 salía la Play 3 La Play 3 cambia por completo Como se va a ver un juego La Play 3 La Play 3 hace Hace lo que nadie pensaba que se iba a poder hacer Que hasta ese momento lo hacía una PC Lo hacía una PC Y éramos pocos los que jugábamos Éramos muchos Pero no tantos los que jugábamos en PC Había que ser un poco nerd Para inventarse en el maravilloso mundo No comprabas en línea Tenías que comprar físico 2011 En el año 2011 salía la Play 3 Y lo hace con un comercial emblemático Emblemático El nombre del comercial Como era Tenía un nombre Fue muy, 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 muy famoso Se llamaba Long Life Long Life Play Long Life Play Larga vida al juego El comercial era este Como salía el Playstation 3 Este trailer es todo Imagínense esto Puesto en los canales de televisión Imagínate que no iba como pre-roll de video en Youtube Imagínatelo en el cine Imagínense los tiempos también Porque tenían pauta de televisión Los soldados llegan a un lugar Se empieza a volver todo medio distópico Desde una segunda guerra mundial De golpe están pasando otras cosas Donde ponen sus armas Y encuentran Por ejemplo la lanza de Kratos La Play 3 va a venir con un juego emblemático Que va a ser God of War Y llegan a un bar Donde Hay un montón de De personajes Él traje mi buen lado Digo que la guerra ha cambiado Así que haces lo que tienes que Soy no hero Pero lo que lo que yo he ha hecho Es él En los días de sufrimiento Cuando los dios hicieron sus vidas Cuando no mortal Dared stand up a Zeus Él lo hizo Omaha Pinedo en ese marco Y cada uno empieza a contar Las historias en este bar Donde están todos los personajes De una forma que nunca Habíamos visto Que podía aparecer En los videojuegos Assassin's Creed Ghost For all he does For all of us To Michael To Michael To Michael To Michael Lo online play Es el primer El primer comercial Que sale para Playstation 3 No sé si se lo acuerdan Es el salto más grande ¿No? De la 2 a la 3 De la 1 a la 2 Fue pero Sí porque cambian los bytes Cambia la información Cambia Ya viene con DVD Entonces mucha más data Se va a la mierda Lo que se va a la mierda Es también lo de Playstation Porque bueno El mundo ha vuelto a tener Sus consolas de videojuegos Ya nos olvidamos De aquella escasez que había De los chips De que no se entregaban De que Xbox Que salió en la época De pandemia Pero salieron Y no lo podían entregar Y todo el mundo quería jugar Bueno eso ya pasó Así que vuelven Los comerciales De las consolas Porque tienen para vender Ya tienen para vender Ya no hay ningún tipo De restricciones Si querés conseguir alguna Si no vivís Ni en Venezuela Ni en Argentina Y las podés conseguir En Venezuela las conseguís ahora Así que Han sacado un aviso Rarísimo Rarísimo No hay un solo juego No hay una sola referencia A un juego Y hasta se podría decir Que cuando lo empezás a ver Te hace acordar más A esta película Todos en todas partes En todo el tiempo No sé lo que me gusta De lo que te gusta Aquí a vara Qué sé yo Y no Los personajes Parece de terror Pero no es de terror No sé Y muy larga Ok Y muy larga Y muy larga Pero bueno Tienen tiempo me imagino Me dio ganas de verla Sí Esta irlandesa Es el De un juego Específicamente No Es del genérico Es del genérico Es que se va a ver Playstation 5 Para que compres Playstation 5 No Y es muy raro No aparece nada De un juego Bien Fíjense A ver Me quedo acá Con ustedes Porque Para contarles Una escena De una cafetería Una persona oriental Haciendo De barista Que le sonríe A la moza Que le lleva Una torta A alguien Que cumple años Hay un chico Que está solo Y en vez de estar contento Está como Que mal cumple De abrazo La chica que estaba Sirviendo en el bar ¿Es una película de terror? Sí, sí Estas orientales Va a un templo En el templo le dan como una carta 8.25 de la mañana Tengo que estirar Y es como que de vuelta Encontraron la Playstation Como que no había Como que estaban todos así Porque no había una Playstation 5 Y ahora hay Playstation 5 Rompen el papel La caja donde están Y en medio como eso Se rompe el hechizo Por la Playstation 5 Claro, claro Toda esta vida de mierda Que hemos tenido Y ahí abajo Dicen en tailandés Que sí, bueno ¿Qué habrá ahí? ¿Qué tal? Igual en los dos comerciales Una salutación a la gente Que trabaja con la música De videojuegos Que sigue siendo alucinante Más allá de que sean trailers Vos fijate en la anterior Y digo Hay un creyendo dramático Que tiene que ver con la música Que comenzó a ser increíblemente ¿No? Hace 20 años Una plaza Digo, música de videojuegos Gente que por ahí No trabajaba No lo veía como un mercado Y el mercado es cada vez más grande En cuanto a música De videojuegos Es increíble El nombre, sí Ya es más grande Que el del cine Sí, es más grande Que el del cine Y el de la música Te diría hasta ahí Sí, sí Gran parte de la música Claro que trabaja para eso Nada más Es una banda Artista Un show No, trabajan para eso Cuando todos tus preocupaciones El eslogan es Cuando todas tus preocupaciones Tienen un final feliz Mirá que bien Qué fácil solucionar Con 500 dólares Solucionás No, no Menos ¿Cuánto está? Menos, 400 No, no sé 400, 500 ¿Crees que las regalaban? No, no ¿Tampoco las regalan? No, no No las regalan No las regalan Vos tenés que poner otra cosa igual Yo tengo por un poco ¿No las regalan, en serio? ¿Los celulares tampoco? Bueno, los televisores grandes Tampoco ¿Cómo viven? Yo lo compré Dudados ¿Eh? Yo el mío lo compré El tuyo lo compré No sabía que se regalaban Claro No sabía que lo vendían Si no le decían No me mandes más No me mandes más Estamos buscando Ya menos de 2.000 seguidores En nuestra cuenta de YouTube Para que te suscribas Para que vayas ahí abajo Donde estamos ahora Mirando de frente Estará acá abajo Estará acá abajo En la que dice Suscripción Ustedes se suscriben Y nosotros ¿Qué ventajas tenemos Porque ustedes se suscriban? La ventaja que tienen todos Que le podemos mandar mensajitos Le puedo decir Ahora estamos haciendo esto Ahora estamos haciendo lo otro ¿Eh? Y también cuanto más suscriptores tenemos Más plata cobramos nosotros por usuario Y puede haber mejores productos para ustedes Mejor contenido Claro que sí En vez de ganar 0,000,000,022 centavos Nos dan 0,000,025 centavos Fíjate que hacés con esa diferencia Porcentualmente En 500.000 esos 0,000,3 centavos Que te da Google Cuando lleguemos Escándalo, eh, avisá ¿Cuánto llevamos, Pam? ¿Querés que nos pongamos desnudos? ¿Que hagamos algo? No, queremos sumarnos, restar Desnudos en YouTube todavía no se puede poner Creo que no, pero la gente tampoco querría eso ¿A cuánto estamos al que habiliten porno? ¿En YouTube? Sí, como Twitter Y depende de la competencia O en un premium por ahí Claro, un premio a YouTube Hablando de Twitter A partir del día de hoy Ya muchas empresas importantes, serias Como por ejemplo el New York Times Ya a partir de hoy No tiene más su verificación azul Eso lo empezaron a hacer en el día de hoy New York Times acaba de publicar En su sitio Acaba de decir Que ellos no van a pagar Ni tampoco le van a pagar a sus periodistas Para que tengan el tilde azul de Twitter Dijeron que no lo van a hacer Que es mucha plata, que no tiene sentido Y que bueno Desde que pasó esto Ya hay más de 1500 cuentas oficiales Con tilde azul del New York Times Mira Claro De gente que dice que es el New York Times Y están publicando cosas Como si fuera el New York Times Y yo por esto lo cuento al aire Para que ustedes sepan Bueno, que ya muchos medios No me fijé nosotros Esto va a pasar entre hoy O ya está pasando desde el primero Mejor dicho Y el 15 de abril Que van a estar Que ahí ya van a estar Volando Todo Y le están llamando El New York Times Dice que esto es El apocalipsis de las verificaciones De Twitter Excelente Este es el New York Times Se quedó sin marca de verificación Y hace unas horas La cuenta en Twitter Como bien le decía El New York Times Que es Arroba New York Times Que tiene 55 millones de seguidores Que tiene Deja de contar Con esta marca de verificación Que en ese caso Era dorada Sus responsables Indicaron En la semana En este informe Que dijeron Que no Que no lo Que no lo van a Volver a poner Para nadie Y acá estoy Acabo de entrar a la cuenta Del New York Times Y exactamente El New York Times Ya no tiene más Al lado De acá debería ir El tilde Claro No está más verificado Nosotros sí Estaba viendo acá abajo Nosotros sí estamos Estaba viendo New York Times Music Que es la cuenta de música New York Times Sí Está verificado Dame unos segunditos Qué descontrol No se entera Qué descontrol Ya volvemos Maldición Va a ser un día hermoso Ojo Scott No tomes eso Acá está Sí Vienes tontos Sin él acá Está agotado Pero sin él Y sin esos jóvenes Que están atrás Vienen unos señores mayores Pero que se parecen Muchos a esos jóvenes El pelito El pelito está bien El batero está igual Ya que ya De Leo Era viejo En ese momento Fíjate Tenía una entradita linda El otro también Están muy parecidos Una banda Que necesitaba De la mala saluda De su cantante Para poder funcionar Porque cada vez Que quiso estar bien No pudo Yo me acuerdo El show acá Igual este parecía El menos enfermo De todos Sí Porque se mostraba Menos también Al último llegó Me acuerdo Creo que fue En el Club Ciudad Y llegó Ahí Cinco minutos antes Fue bastante complicado Estaba súper flaco ¿Te acordás? Sí Después dieron Creo que Un show en No obras Había sido con Bebe Revolver Habían tocado en River En un festival Pero me acuerdo Que yo tuve que transmitir Y faltaban cinco minutos Y decían Scott se llama No lo vieron Flaquito Canta una banda Somos los compañeros de él Y llegó Faltando muy poco En otro país Lejos de tu casa Que hizo portable ¿No? Cuando No sabe ni quién te lleva Cuando tenés un compañero así Porque si vos Otra vez Ese es el problema Otra vez Otra vez Termina siendo un problema Otra vez Lo pusieron Para escuchar un tema lindo Y nosotros Vinimos con todo el otoño encima Con todo Con todo Con todo Con todo Pobre Scott Qué chava Pelota que está Saben que Mind Journey Esta 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 primera inteligencia artificial Que salió Que con un texto Le escribías lo que querías Y te lo Te lo hacía en pocos segundos Hace poco Dijo Bueno basta hacerlo gratis Una forma de parar Las fake news Y todos los problemas Va a ser Nosotros cobrando Sí Que ya era tarde Ya Hay cuatro mil Mind Journey Hay doscientas setenta mil Dal Y Ya cualquier buscador Te dice Si no encontraste lo que querés Inventá tu noticia Vos Con fotos y todo Vi la Adobe Acaba de sacar Una que se llama Adobe Firefly Es un plugin Se lo pueden bajar Para cualquier editor Que tengan Y la verdad Que los resultados Son muy buenos Se los muestro acá Ya La EA En todo lo que tiene que ver Con imágenes Está que arde La verdad que ya está que arde No es muy complicado Ir perfeccionándola Una vez que tenés una foto Le decís Bueno para Incluso ahora es Sacale el fondo Así Claro Una vez que pusiste Por ejemplo Pulpo bajo el agua Con un reflejo De sol arriba Y te da una imagen Y a partir de esa imagen Ya no tenés que volver Pulpo Claro Tenés que ponerle No Quiero más luz de sol Te da otra Dejá la luz del sol Pero que se vea Que tenga menos agua Claro Y le vas dando indicaciones Y tric 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 Va modificando 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 Hasta tener La que querés La imagen que querés Sacame un tentáculo Desde lo artístico Ya está completamente Superado Lo realista Es lo que A lo que se está afinando Un poquitito más Al lápiz Pero ya Es casi imperceptible En algunos casos Ya es casi Imperceptible Esto es lo que Está haciendo Para Claro Estos son algunos De los casos Que están teniendo La verdad Que Que ya está Artístico Incluso Sí Pero También Lo que está pasando Y está habiendo Muchos problemas Una streamer Que se llama Anita Lo anunció Este fin de semana En una red En un posteo La verdad Que bastante fuerte Diciendo Me están sexualizando Me están utilizando Y no puedo hacer Absolutamente nada Y tiene que ver Con que Esta Esta streamer Lo denunció Públicamente Porque esta Streamer de tweets Se llama Sweet Anita Sweet Anita Está apareciendo En videos pornos En portales De Pornhub Y están todas Hechas con Inteligencia artificial Con películas pornos Que ya habían sido Filmadas Y ahora le están Poniendo La cara Un caso más ¿No? Porque ya Hemos conocido Varios de actrices Famosas Que han denunciado Esto Con herramientas Que todavía Eran muy incipientes Si no tan fáciles De hacer Ahora me imagino Que va a ser Masivo Lo que Lo que vaya a pasar Alrededor de esto Si Esta Chica británica Se llama Sweet Anita La verdad Que es interesante Como Como Lo que Está diciendo Lo que Publicó Es que Dice La verdad Que estoy teniendo Un problema Que va a afectar A mi vida personal Porque dice Si la gente Ve este video Me dice Me es bastante difícil Explicarle que no soy yo Claro Porque la verdad Que está súper bien hecho Y la verdad Que ya hay un montón Hay un montón Incluso No lo podés creer La verdad No quiero Incitarlos A que vean Pornhub O RedTube O PornTube O Red Perdón Pero hay un montón Ya de De gente Tanto de hombres Como de mujeres Está pasando mucho En el porno gay Están apareciendo Un montón De De íconos Hiper masculinos Que por supuesto No están haciendo esto Ni tienen cuenta Y están empezando A aparecer En estas publicaciones Ella dice algo Que Me llamó la atención Desde el lado Que lo veo Anita Dice que no es fácil Diferenciar Una deepfake De la realidad Dice que si la gente Ve este video Dentro de 10 o 20 años Nadie sabrá Si yo era una Trabajadora sexual O si se trataba De una deepfake O si yo aclaré algo Claro La víctima de Twitch Dice que puede hacer Que esto te despidan De un trabajo En el futuro Si la gente Piensa que He hecho un trabajo Sexual Dice Yo ahora le tengo Que salir a explicar A todas mis A todos los que hace Con los que hace negocio Por su stream En Twitch Que hace juego Nada más Y ni siquiera Se viste Sensualmente Es alguien Que está Está abriéndose El lugar Dentro de los streamers Y dice que bueno Que esto también Siente que le va a afectar Su seguridad Y como la empieza A tratar la gente Le dice que es muy duro Aun cuando le hacen chistes Sabiendo que no es su cuerpo Pensar que alguien la vio Porque quiso ver Mirarla Si Debe sentir totalmente Expuesto y vulnerable De la misma manera Aunque no seas vos Si Eh Bueno Hace poco Ya habíamos visto Un famoso streamer Viendo deepfakes De porno compañeras De profesión No 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 Eh Y había sido Un escándalo Eh Dicen que Hay otra Hay una web Muy similar A la estructura De OnlyFans Que está haciendo Que un usuario Lo está haciendo Y está haciendo Mucha plata Claro Eh Está haciendo privados Esta participación Es Claro De fantasía Pero Se lo podés pedir Claro Quiero a la mujer Maravilla Y le decís Le mandás el link En esta porno Claro Y el tipo Te lo hace Y te cobra Pasa que Como sofrenás La fantasía De ver gente Que nunca vas a ver En esa situación Y que querés verla Y que podés verla Digo a través De la inteligencia artificial Si si Así como vimos A Trump Arrestado Podés mezclar cositas Claro Como decían la música No podés hacer un dúo Ahora con alguien Que está muerto O alguien que no quiere Está empezando a pasar Y está empezando a pasar Mucho con la voz Algo muy tonto Y chiquito Quien estuvo Con agrandaditos El actor Noya Rodrigo Noya Rodrigo Noya Que había empezado Con él Todo eso Salió Una denuncia Él hablando Con un whatsapp Con su voz Diciendo que bueno Que él ya había denunciado Dada y breva Que nadie le estaba dando pelota Y salió En un video Decir Miren Es mi voz Es cierto Pero yo jamás dije eso No hay denuncia Fue un tipo encantador No tengo ni que Me siento raro aclarando Bueno Tengo que aclarar Porque no pasó No, no, no Pero se siente La obligación de aclararlo Algo que no pasó Porque está con la foto De él En un whatsapp Que parece que es de él Pero no es él Sí Que era lo que mostraban Otro día De Kenny West O lo de Mario Peronín Siendo esa barbaridad Que nunca dijo Sí, sí Y es eso Y es ahora Como decimos siempre Las fake news Existieron siempre Pero con tu imagen Podías darla de baja Inmediatamente Ahora No Te tiene que creer De alguna manera No, porque lo de la voz Sin video Es un poco más Preocupante Te tiene que creer Que decir que no sos vos O sea Habla como vos Las pornos que hay No te das cuenta Cómo está insertada la cara Claro Así directamente Decís Bueno, no, pará Así es Yo ahora te paso el link Y ya no se sofrena Ya está Digo, hay que legilar Para adelante con eso Quiero decir que las que hay mías Soy yo Era vos Sí, sí En donde Por eso no tienen éxito Claro, claro Esos fracasos Soy yo Mucho desconfiado abajo Bueno La gente dice Quiero creer que es una deep fake Y salgo yo No, no, soy yo Pero no A pesar de eso No la ven Mi cuenta de OnlyFans Está regaladísima Regaladísima Pero la pueden ver Justo ahora que tengo Mi patinete eléctrico París Una votación bastante trucha Sí Trucha No trucha Tendenciosa de alguna manera Con poca gente Con poca gente Y bueno Creo que era lo que buscaban Ha tomado una decisión El 90% de los que fueron a votar Decidieron que los monopatines eléctricos Por lo menos como servicio público No necesariamente lo de los privados Paren, paren, paren Disculpenme Paren toda la música Paren todo Silencio Toma, de vuelta de Nacho No me gusta eso de agarrando el cosito Pero qué crees Me da pobrecito Y sí Tenés las dos manitas agarrando Un beso Que no te preste la mía Para la noticia Solo para que aparezca Solo para taparlo No, para la noticia Traigamos una y la pones ahí Y cualquiera Traemos una que no ande Esa anda ¿La usan? Trégansela Nachito, por favor Dame dos segunditos No, todo bien No, no, todo bien Porque estuvo lindo eso Sí, a mí me vino Sí, pero cómodo La sensación de soledad Que yo tengo de acá Viéndote es tremenda Muy triste Bueno Y encima tiene la sombrisita De la taza ahí Podés poner más en cuadro Ahí está Igual podés dejar de agarrarlo Claro, eso me molesta Que lo agarre Pero tengo que escrolear Lo entiendo Lo entiendo, lo entiendo No es que no entienda Lo entiendo Mira la letra chiquita que hay No, no, no Mierda Obvio No es para eso A mí me cagás la carrera Me hace algo así Para leer Hoy por hoy me matás Esperá que estamos desenchufando Todos te estamos Dame dos segunditos Porque viste Gastame una fortuna En poner la luz Pasa, anota el problema En este momento Gracias Y ponelo en el medio De la compu Para que parezca Que estás leyendo Ahora sí Después me conecto Si puedo tener Una pantalla grande Para lo próximo Gracias Es porque Ahí está Te damos tiempo Sí Te damos tiempo Ahí está Mira cómo cambia Mira cómo cambia Pero no pongas el celular Pero ahora Después Después Me lo digo Mientras vos Te vas logando Y te loggeando Y todo te dice España es uno de los países Más caros Para Comer un Big Mac No sé si saben Pero el mundo Basa la moneda En algo que tenemos Todos en común Que es todo el mundo Tiene un Big Mac El índice Big Mac El índice Big Mac Tanto es así Que el índice Big Mac Afecta un poco Sobre todo el precio dólar O para ver las inflaciones En el mundo Que Moreno En una brillante Cuando el imbécil ese Estaba como En comercio De la nación Decidió que no podía Aumentarse el Big Mac Entonces el índice Big Mac No tenía sentido Que era también Como cambiar el índice Y un montón de cosas Es decir Si nosotros Negamos la realidad La realidad se modifica Solo un pelotudo Como Moreno Puede pensar así Pero bueno Pero más allá de todo eso Acá ha sido publicado Como se publica siempre El índice Big Mac Puesto en dólares En la Argentina 5,77 En lo que sale En Suiza Está el Como se llama Uno de los más caros Y en Liechtenstein Que sale 7,75 Es el lugar donde está Más caro El Big Mac En los Estados Unidos Que es donde está El precio base Es 5,35 Podemos ir acá A Misuminsumaut Guatemala 5,77 Pero están locos Ahí quiere Egipto 2,12 En el lugar donde está gris Es donde no hay Big Mac ¿Dónde? A ver ¿Qué región de la Tierra Puede cometer Semejante error? ¿Y Bolivia? ¿Bolivia es uno? Bolivia No, no tiene Paraguay no tiene Mac Bueno, no sé Acá no aparece O no le han pasado el precio No, capaz no es Big Mac Exactamente A ver La India tiene Por ejemplo A lo mejor No tiene Big Mac Pero tiene Perú no tiene Tiene McDonald's Pero no Big Mac Pero Perú no tiene No No Y los africanos Ninguno ¿Qué les pasa? Pónganse las pilas Los conseños no tienen Big Mac Pónganse las pilas Qué carne rica Hay que depreciarla Por lo que hay que poner un Big Mac Ahí en el medio 7 en Italia 7,13 Carísimo Sí, no se puede vivir No se puede vivir Así que bueno Acá está el índice Big Mac Acaba de salir en todo el mundo Y como siempre Lo Lo publica la revista Traveler Es buenísimo Es buenísimo decir Cuánto sale un Big Mac En todo el planeta Y que sea Una referencia económica 8,41 Ahora sí Vamos Este fin de semana ¿Sabes usar PC o...? Sí, 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 sí Mirá cómo cambia todo Mirá, mirá Mirá que lujo Es otra cosa En el día de ayer París llevó adelante Una especie de referéndum Dentro de su ciudad En donde le preguntaba A la gente ¿Estás a favor o en contra De los monopatines eléctricos Para alquilar? Es decir Para ese servicio público Que se ofrece Dentro de la ciudad Bueno Cerca del 90% De la población Votó a favor De prohibir El servicio De monopatines eléctricos Dentro de la ciudad De... No entiendo El tipo viene poco Viene poco Tiene mal gusto Qué lindo, qué lindo Un gran fanático De Ipiaz, ¿no? Pero no tenés mucha vanidad Cuando hablamos de París Además lo que no entiendas Hay tres artistas Además puso un tema argentino Es un tema argentino Cantado en francés ¿Sabés que este tema es argentino, no? Sí Es amor de mis amores Amor de mis amores ¿Y qué tenés? ¿Edi Piaz? Ponen carpeta París Cada vez que hablamos de Francia Además en general Tengo cinco temas de Ipiaz Ahí en punta ¿Cuál es el uno? ¿Cuál es el One Piaf? Ese, ¿qué pasó antes? ¿Querés que le invite? Ah, muy bien Trilanián Trilanián No, no, no Trilanián Eh... ¿Qué le invite? A Elena Roger Está haciendo Piaf en el teatro Parece que le va súper bien Se habla francés Y canta y todo Qué lindo Elena Roger, sí Fue hermoso Sí Pero que venga a hablar en francés Y tenemos una traductora Si parece todo más francés Bueno No sé qué decirle O sea, que venga caracterizada como... Alguna cosa Viste la semana que viene Yo no estoy porque estoy de viaje Hagan eso Hagan eso yo Pensé que me haces Y vos tampoco vengas No, no, no Yo no vengo Yo no vengo Y no tengo por qué sufrirlo Ya, la invitan Sí ¿Eres otro? Este es el 2 o el 3 Este es el 3 Este es el tema número 3 En el ranking El rebote acá de Gorrión Claro, el Gorrión de París ¿Qué pasa lo era a Gorrión? ¿Cuáles son los países que tienen más días de vacaciones pagos? O sea, más días de vacaciones pagos En el mundo casi ya se ha establecido Es casi un promedio en el mundo occidental Las 4 semanas de vacaciones O 20 días hábiles O es más o menos así Pero el mundo tiene la granja Y algunos que las pasan súper lindos ¿Podemos arriesgar o nos vas llevando vos? Bueno, si querés arriesgamos Pero la verdad que estoy un poco desconcertado Estoy un poco desconcertado Los países que dan más días de... ¿Cómo se llama? Más días pagos son Irán primero San Marino segundo Yemen Andorra Bután Bahrein Togo Niger Mascar Y Mónaco Realísimo Vazones diversas deben ser, ¿no? Sí El promedio en Estados Unidos son 10 días de vacaciones Oh, qué estrictos Sí, me pareció rebajo En la Argentina son 30 días De vacaciones El promedio ¿Japón, por ejemplo? Déjame que te diga, muchacho Déjame verte, acá estoy En Japón, 26 días Pensando en Argentina, ¿no? Por los 30 días ¿Puedes llegar a considerar No sé cuáles son las especificaciones Si pueden ser también los feriados, por ejemplo? No En la misma... El mismo sitio Sácame de acá Que llama Resumen Dio ¿Cuáles son los que tienen más Live Days Pagos? Ah, pedió ¿Por qué te podés pedir el día, digamos, también? Claro Y también dieron Quien tiene países más festivos Acá lo tengo Déjame que ya Te lo brindo completo También Pusieron Acá está Estos son los Most Paid Public Holidays Bien Acá está Y Argentina tiene 16 Sí En la región es uno de los que más tiene 18 tiene Colombia Brasil tiene 11 Chile tiene 5 Chile tiene 5 ¿Qué pasa? Lo recagaron ¿No tienen fechas patrias? 5 Sí Nosotros tenemos Semana Santa Y hemos agregado en el último Tenemos más Y hemos agregado El día de la reivindicación de la gente de color De cualquier color De algún color en especial No, no se llama así el día Tenemos varios Tenemos un montón Los que hemos sumado hace poco son otros Mirá este 27 ¿Quién es Irán? Sí Lo pusieron acá Le dieron una parte Un mes al año libre No labura nadie en Irán Hay mucho para recordar Fecha para recorrer a los caídos En Japón 16 A Japón no está como nosotros Así que Uno trabaja muy poco La verdad que nos quejamos al pedo Vamos a una tanda Les parece Vamos a una tanda Recuerden que estamos buscando Desesperadamente Suscriptores Suscriptores Para YouTube Tenemos una bocha Tenemos casi medio millón de personas Pero nos gustan los números redondos Sí No nos gusta decir Tenemos casi medio millón De suscriptores No nos gustaría decir Tenemos medio millón de suscriptores Medio paro 500 lucas Sí No sé Hay muchas formas de decir 500 lucas Que se dan el día de hoy Para mí se dan el día de hoy Los 500 ¿Cómo que no? Sí Vos decís que juntamos 2.000 2.000 personas Ya Cien y pico ya bajamos Quedan menos Vos decís en todo el día de hoy En todo el día de hoy Ah en todo el día Hasta las 10 le doy Vos decís que hasta las 10 de la mañana Hacemos 2.000 suscriptores nuevos Si no me levanto y me voy Lo voy a hacer siempre igual No no la 10 me voy a levantar Me voy a levantar Cuando te levantes y te vayas No te lleves la computadora No es tuya No 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 tranquilo Ahí está Nosotros vamos a la tanda Vamos a aseguro Tomar un gran desayuno Porque hoy tenemos a Paracete El café lo pone en McDonald's Y después sí Vamos a estar dialogando Con Fabio Fiamingo Sobre esa cosa tan rara Que pasó en Australia Y que algunos le dicen El circo de la Fórmula 1 Después se fueron con Jimmy Fallon Y en el caso Están tocando el programa De Jimmy Fallon Haciendo Glory Box El tema de Portage Head ¿Te gusta Saint Vincent? Me encanta, sí Me gusta mucho Una gran artista Con muy poco seguidor acá Me parece En Argentina Muy bien Para el programa de viernes Cuando tengamos ahora Porter y Los Ángeles Ahí vamos a Estamos cerca Vamos a ver Venite a tocar Están todos ahí Y entonces dicen ¿Me pagás 12 mil dólares Como Jimmy Fallon? ¿Cómo que pagás? No, no Creí que era de onda No, no era de onda ¿Te sirve a vos? A mí no me sirve No, sí De América Y ganamos todos No, yo no Claro Es igual que como Los de Fallon Que dicen No, bueno Los invitó Me parece que le pagaron A Fallon Era el lugar ocupado Para tal discográfica Claro Muchos de los que ven Sin sacarle mérito No, no Me eligieron a él Para que ocupe Claro Tampoco es que Cualquier talado pueda ser Cambiamos dramáticamente de tema Vamos a ir al Sí, volvió a ser un círculo La Fórmula 1 Pero parece que es un círculo Que gusta La verdad que los números No sé tanto de sus transmisiones No lo vengo siguiendo Pero sí la gente que va A cada lugar donde se hace A la que van en vivo Ha batido un récord Para su propio Gran Premio Australia Seguro que de eso Y de mucho más Va a hablar Un indignado Un preocupado Una persona que sabe del tema Una persona que reivindica El deporte motor Señoras Señores Con ustedes Fabio Fiamingo Muy buenos días a todos ¿Cómo están? Bien Ojo, este es mío Casi desconecto Este es el tuyo ¿Por qué tengo que tenerlo yo? Primero no es vos En cualquier momento Te lo desconecto Pero vos viniste para este lado Tendrías que haber ido más para allá Pero el mío está acá Mirá No, tuyo está más allá Vos tenés que ir más allá Vení Después de eso tenés que ir Vení Que somos años Después tengo que ir después Como te estabas quejando ¿Dónde? Ahora levanto tu queja Vos te sentaste mal Nadie pondría un micrófono Arriba de Estás comiendo Tengo miedo que te atores Pero Nadie pondría arriba de botones Un micrófono Eso fue raro Bueno, la próxima Lo voy a tener en cuenta La compu de Nacho Ocupa mucho lugar Es moderna Veo que es moderna Como la tuya Finita, Mario No, pero este es Gamer Este es Gamer Este es Gamer Una Rock, ¿no? Una Republic of Gamer Ah, sí Republic of Gamer Sí, sí, sí Una GeForce I7 Sí, un maquinón Una gran máquina Sí, sí Una gran máquina Sí, el drive Corre bien Le sobra para drive Le sobra para drive Y vos también Siempre me gusta Tenés la SyncPad Con el mouse Con el botón rojo Que IBM le ponía en el medio Siempre hace mucho tiempo Que estoy usando esta Y me da resultado No son estéticamente La más linda Ahora la están haciendo Pero son un caño El 80% de la gente Utiliza una PC Como la usás vos Para navegar Para escribir Para ver No necesitan Ni muchos cómputos Claro Exacto No necesitan Una gran máquina No necesitan Una gran máquina La gran máquina Sos vos, Fabio ¿Qué tal? Contanos Fin de semana En Australia Horario cambiado Horario cambiado Sí, la primera Nos hizo madrugar Yo estoy desde el jueves Sin dormir Porque tuvimos Entrenamiento ya El jueves a la madrugada Al viernes a la madrugada Sábado a la madrugada Tuvimos carrera Aparte teníamos a ¿Y no tiene nada Para ver después? ¿Sabes que no? No puedo No puedo Porque yo la miro Con la computadora Con los tiempos Eso es cierto Y después Yo la vi a las 9 de la mañana La carrera Sí Y si la miro después Hago lo que haces vos La adelanto Y no la miro No la disfruto Así que La miro siempre En vivo En esta carrera Agradecí No haber estado despierto Me mato Yo también No puteaba 6 de la mañana No adelantemos Empezamos Empecemos con el fin de semana El fin de semana Empieza Con las prácticas El día Viernes Bastante complicado Los Red Bull Lo vimos a Max En las primeras prácticas Libres 1 y 2 Yendo por afuera No daban con la Con la carga aerodinámica Uno tenía el auto Muy cargado Como Checo Pérez Y después Max tenía el auto Quería el auto Más descargado Y por eso lo vimos Cortando el pasto En varias ocasiones Bastante complicado Igual este muchacho Está en problema Esto es rarísimo Acá ya estamos Directamente En la clasificación Q1 Antes de salir Estamos viendo salteadas Las imágenes Pero Bueno Empecemos por acá Vamos a la clasificación Los Red Bull Como siempre Ya En clasificación Libres 1, 2 y 3 Anduvieron bastante bien Salvo eso Que hasta que pusieron A punto el auto Cuando vamos A la clasificación Checo Pérez En la Q1 Ya yendo A la curva 3 Ni bien sale Quiere frenar En la curva 3 Y sigue largo No lo pudo frenar El auto Rarísimo Es raro Será algo Después me puse A pensar Será un anuncio Del equipo No sé Lo que hicieron Salir El equipo Salió a responder A Verstappen Incluso su jefe De equipo Diciendo Checo tiene que saber Que acá Cada cual sabe muy bien El lugar que ocupa Y él no es el 1 Si yo creo que si Así se lo dijo Directamente Si Checo está duro Ya dijo que no va a ayudar Al equipo No sé si le conviene A Checo o no Si yo Pienso que Checo Tiene hablado algo Con algún otro equipo Porque si no No se puede plantar Pero Checo No tendría que estar Medianamente agradecido Con Red Bull Por el lugar que le dio Yo creo que si El mismo tipo Dijo Cuando nosotros agarramos A Checo Checo estaba en caída Claro No estaba fuera Estaba fuera de la Fórmula 1 Claro Pero Checo es muy buena opción Pero es muy buena opción Para Red Bull Yo creo que Checo anda bien Ahora está en clasificación Está andando bien Y las carreras Las corre mejor que nadie Así que Pero yo creo que fue un aviso Pero bueno También Max anduvo por afuera Libres 1 Horrible 2 Pero cuando Tuvo que clasificar Clasificó Y bueno Checo sale en el Q1 Frena El auto no le frena Sigue Yo no creo que haya sido Un error de Checo Está haciendo mucho frío Ahí como acá El tiempo es como acá 16, 17 grados En temperatura ambiente 30 en pista Es una temperatura Muy baja Para que los neumáticos Entren en temperatura Pero de ahí A que se vaya Tanto como se va Contra la Leca Ahí yo creo que no A mí me genera duda Vamos a dejarlo ahí Salió último Lo raro para alguien Que lo ve de afuera A ponerle que no soy experto Es que no hay ninguna intención De doblar en ningún momento No, no Le clava Aparte la derecha Se quedó dormido Arriba del auto Ley de Newton ¿No? Clarísimo El movimiento es continuo A menos que se le ejerce Una fuerza que lo cambie Sí, aparte También que están las gomas frías No sé A mí me quedó la duda No sé Es una opinión mía Vamos a ver Qué pasa En las próximas carreras Y bueno Se desarrolla La Creo que le dejaron claro Que no tienen problema De que se estrella No, no Yo creo que es más ¿Puede ser que no ande el freno? Puede ser Le dijeron Sí Estoy pensando que es más divertido Que a Max y a Checo Le den 10 puestos de penalización Y que salgan atrás Va a ser más divertido No va a tener un problema En llegar a la punta Así que bueno Se da la clasificación Como siempre Max Con ningún problema Aparecieron los dos Mercedes Adelante Que no tuvieron bien Durante todo el fin de semana Que se vinieron quejando De los autos Hasta sorprendidos Estaban los Los propios Russell y Hamilton Sorprendido por el lugar Que habían ocupado En la clasificación Russell otra vez Clasifica mejor que Hamilton Futuro campeón George Russell Lo vuelvo a decir Es muy importante Que esté por delante Es el Muy buen piloto Hamilton Y le está ganando Clasificación Después en carrera Lo podemos analizar Le falta un poquito A Russell Después Las Ferrari otra vez No aparecieron Siguen los problemas En Ferrari Quinto Sainz Y Leclerc El séptimo Se coló Sexto Lance Troll Y bueno Estuvieron más rápido Los Mercedes Que los Aston Martin Sorprendidos Y después en carrera Hicieron muy buena carrera También los Mercedes Bueno Entonces vamos directamente A la carrera Que se dio Así empezó esto Así empieza el circo ¿Qué hora eran? Las 2 de la mañana Era las 2 de la mañana Cuando se da la primera partida Max Bertappen Trata de cerrado A George Russell Por el lado Izquierdo Y le gana la curva Le gana la curva Y lo deja Y ahí vamos a la A la curva 3 Donde se fue Checo Pérez Una curva muy difícil Y Louis Hamilton Era la única oportunidad Que tenía Y la aprovecha Se le tira Bastante Por arriba del piano Y Max lo deja Max lo deja Y digo Si ya voy a tener Leclerc se va al fondo Leclerc se va al fondo Ahí le pega Este Stroll Otra vez Stroll pegándole No le dicen Absolutamente nada Y dale que va Toque de carrera Y lo dejó Fuera a Leclerc Y se deja fuera A un protagonista De la carrera Muy buena largada De race Fíjate como no Lo banca Ahí se abre para doblar Y le gana La interna Y lo logra pasar Y Bertappen Que sabe que le sobra Auto Sí yo creo que lo dejo Así No tengo ningún problema Lo mismo hizo Ahí intenta Ahí le cierra Fíjate que le cierra Ahí pero se le tira Muy bien Hamilton Se le tira La única oportunidad Que tenía Y se le tira Le dijo Sí está bien Déjame afuera En dos vueltas Lo pasó Y bueno Pasa esto Primero estábamos El safety car Y después viene esto En la vuelta 7 Se mata Venía muy bien Albon Y bueno Se va afuera Y lo que provoca Primero safety car Lo cual lo llevó A Racing A Sainz A cambiar cubiertas Porque estaba El safety car Ya Russell Estaba sin cubierta Ya se le estaba Acercando A Luján Además con esto Le ponían esta goma Y hasta fin de carrera No había que volver Sí muy bien las gomas Tuvieron 50 vueltas Las gomas La verdad que Bien por Pirelli Nadie se quejó De las gomas Pero bueno Después de esto La situación Dirección de carrera Que dice Bandera roja Todos adentro Y bueno Cuando estás en situación De bandera roja Podés cambiar Las cubiertas Entonces lo que Yo Russell Y Sainz Quedaron un poquito Retrasado Tuvieron que limpiar La pista Me parece una buena decisión Estaba lleno de leca Aparte Si lleva su tiempo Sacar los autos Se toman su tiempo Mirá esto Mirá el relanzamiento Estas cosas no se pueden ver Esto lo puede hacer Pergolini Nacho Corral Mirá que pasa por la izquierda Mirá Están yendo a la formación De la alargada Están yendo De parida a la alargada No 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 En Fórmula 1 Esto no se puede Lo vimos mucho en Fórmula 3 Que ahora vamos a hablar Segunda alargada Segunda alargada ¿Ahora era esto ya? Esto era No esto tardaron 25 minutos después En la vuelta 7 Pero bueno A esa hora Es difícil A las 3 de la mañana Mantener el sueño Bueno la alargada Otra vez adelante Russell Segundo No perdón Hamilton Porque ya Russell Estaba séptimo Y largan así Y Verstappen atrás Le llevó dos vueltas Lo que dijo Ahí voy papi Y lo dejó una vuelta Calentó las cubiertas En la segunda vuelta Le sacó En esa vuelta Le sacó dos segundos y medio Hizo dos segundos y medio Más rápido Pero no pudo hacer Absolutamente Nada Lo pasa como si No no ni Por afuera Había cuatro Había cuatro zonas de res Que eso está bueno Mirá como lo pasa Nada Ni en el frenado Nada Aparte Ahí le sacó Dos segundos y medio En esa vuelta Hizo otra vuelta Rápida O fíjate Que no puede hacer Ninguna evasiva Va por adentro Por afuera Es como que le está pegando Casi una vuelta Casi Pasó a otro Y otro No Terrible Terrible Le sacó dos segundos y medio En esa vuelta Otros dos segundos En la otra Y después mantuvo Una diferencia De 6-7 segundos Y venía jugando Max Verstappen Está en una Se concentra Y se va afuera Y bueno La carrera Bastante lineal Después Russell Recuperando Alerta a Mercedes Algo que nunca pasó El año pasado Reventó un motor Vuelta 18 Esto es una alerta Para Mercedes Vamos a ver el empaquetamiento A ver si Refrigeramos más esos motores O cuál es el problema Pero bueno Le rebotó Le reventó un montón Cosa que el año pasado No lo habíamos visto A Russell Checo Pérez Sí a Russell Checo Pérez venía de atrás Tranquilo también Por adentro Por afuera Había cuatro sectores De RS Con dos sectores De detección Y hacía esto Paseaba Checo venía de atrás Más rápido Que más va a estar Son dos autos Que están en otra categoría Sí lamentablemente Yo veo Un campeonato Si Mario Hasta fin de temporada Me parece que va a ser Abrumante Pero es demasiado Porque cuando Mercedes Reinaba Era pero no está Lo que pasa es que Lo notaba más Porque Mercedes hacía dos segundos Por vuelta Y lo hacía Estos son más vivos El Horner es mucho más vivo Y se anda adelante Cuando estás adelante Mantenete Te pone un tiempo Y mantenete en crucero En ese tiempo No saques más diferencia Porque Checo Venía de atrás Con un segundo y medio Más rápido ¿Cómo es? Y Max venía Manejando la carrera Bueno Así fue muy lineal Lo que sí Que los primeros diez autos No se había dado Ahí es cuando se fue fuera Los primeros diez Iban más o menos En el mismo tiempo De vuelta Gasly venía atrás De la Ferrari Y nunca Siempre en el sector De RS Nunca se le escapó Pero no vimos pasos No vimos sobrepasos Ahí Max se fue a cortar el pasto Dijo Que estaba un poquito largo Venía solo Es mi pasto favorito De la Fórmula 1 Siempre que he corrido En esta pista Siempre me voy a ir Me es re difícil Doblar ahí Sí Y bueno Atrás veíamos un poco De espectáculo Entre los McLaren Estos fueron divertidos Sí, estos estuvo bien Hulkenberg Acá tenemos a Hulken ¿Por qué lo reemplazó A Mick Schumacher? Porque le está sumando puntos Porque no le rompe No le rompe el auto Y Mick ahora lo vemos Al lado de Toto Wolf Parado toda la carrera Que es el lugar que tiene que ocupar Y Haas no se equivocó Lo contrató a Junkelberg Y le está trayendo puntos Hasta que bueno Pasa esto Y Magnussen está muy nervioso Porque le está ganando Hulkenberg Que es el único Que tiene en el equipo Para mostrarse Y pasa estas cosas Le está ganando clasificación Le está ganando carrera Y venía exigido Y se pega Eso tampoco No te puede pegar así Se pega Faltando Seis vueltas Para el final Se pega Magnussen Contra la pared Lo cual provoca Otra bandera roja Otra extensión Faltando Dos vueltas Tres vueltas Sí Los comisarios deportivos Este lanzamiento Este lanzamiento Es una carnicería Esto fue una carnicería Esto fue una matanza Para el neutral Fabio termina siendo Algo atractivo A mí se ve Cuando se la tomó Sí, yo quería Sí, si no se terminaba ahí Pero bueno Tenemos un pelotudo No, pelotudo no No, dije que este año Le iba a decirle pelotudo Voy a decirle bobo A Ocon Que sí va a dar Le pega al compañero de equipo Una cosa Ahí también Ahí vemos uno por afuera Sargent Larga último Mostraba en la imagen Larga último Tranquilo Y cuando va a frenar Le pega a Debricks En la 3 O sea No sabés acelerar Y tampoco sabés frenar Acá Alonso estaba tercero Le pega Sainz ahí Y le pega Sainz Con la Ferrari Y se querían matar Porque quedaban dos vueltas Sí, venía tercero Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos acá Ahí está la cámara de Gasly Fíjate que se va por afuera Un poquito No, es eso con perdón Ahí está Gasly Mirá cómo le pega Compañero de equipo Venían para sumar los dos Este es un bobo Es un bobo Lo vengo diciendo Y no me equivoco Seguí siendo bobo Y va a seguir pasando Mientras Gasly esté adelante Le va a pegar Acá a Sainz le dan Cinco segundos De penalización Stroll hizo exactamente Lo mismo en la vuelta 1 Y no lo hicieron Y después esperamos 35 minutos después Mario Cinco y media de la mañana ¿Qué hacemos? Que no sé Bueno, van a alargar Otra sprint No, una vuelta Así como estaban Relanzaron Como habían lanzado Menos los que se habían pegado Que habían quedado fuera Dieron una vuelta de honor Y terminó ahí la carrera Un papelón Siempre quieren ser protagonismo De la FIA No sé Es un tema bastante Conflictivo Esto que tienen que mejorar Primero Verstappen Segundo Primero Verstappen Segundo Perdón La carrera terminó Primero Verstappen Segundo Hamilton Tercero Alonso Stroll cuarto Checo Pérez quinto Lando Norris sexto Y Hulkenberg séptimo Hulkenberg deja el auto tirado No sé si no salió nada A veces por combustible Y ahí se produce otra bandera roja Que no lo vimos eso Porque habían invadido Los aficionados Habían invadido Cuando estaban los autos en pista Habían invadido El circuito En la pista Y el auto Estos son híbridos Y vos no lo podés tocar el auto Porque puede generarte una descarga Fue muy peligroso Y se abrió una investigación En contra de los promotores Para el Gran Premio Australia Vamos a ver Qué es lo que pasa ¿Cómo está el campeonato? ¿En el campeonato? No, no hay el campeonato Se ve Bueno, no hay verdad Me parece que Tantas banderas rojas Con tanto tiempo De media hora Para limpiar una pista Sí, mucho Está siendo como el bar ¿Viste? Que falta el gol Tarda mucho en sacar el auto Tarda mucho en sacar el auto Paralelamente Tuvimos también Indicar Este fin de semana Nunca lo miro Lo miró Porque estaba a canapa Así que Me llamó la atención Agarran los autos Cuando quedan autos tirados Que es muy normal Van a 150 Con el auto colgado Van a 40, 50 Vos ves como sale rápido En 3 minutos Lo sacan Esto está en 4 vueltas Una grúa especial Sí, una grúa muy lenta Muy lenta No, no No podés tener esa grúa Para sacar el auto Fórmula 1 Lo de la bandera roja Al final Te levanta el auto En 32 segundos Llega Vino el tipo de amarillo Te dice ¿Cuál es este? Bueno, vamos Vamos Dame dos segundos Porque con usted No sé Vamos No, no Un embole Esas esperas Sí es una carrera de 3 Aparte en Australia Están con el mismo Usuales y con nosotros Yo ya cuando estaba Miraba la carrera De arriba de los autos Y no se veía nada Tenías el sol de frente Hacía mucho frío Ya estaba haciendo 16 grados Las gomas tienen que entrar En temperaturas Y no son peligrosas Hay muchos factores O la largan antes Hay muchas cosas para ver Las figas se siguen juntando Para ver qué hacemos Ensanchamos el cajón Los mecánicos No tienen que saludar Porque es peligroso Están en esas boludeces Ahora la próxima carrera Tenemos carrera spring Sí, pero recordamos Que sacaron una ley Importantísima Esa de que Viste cuando está ganando El auto Están todos los mecánicos En la reja Y festejando Es peligroso Es peligroso ¿También? Sí Peligroso Entonces está prohibido No pueden festejar Pero están en esas boludeces Y después el público Se les mete adentro Así que bueno Esperemos que mejore Ahora no tenemos carreras Por dos semanas ¿Qué pasó con Colapinto En Fórmula 3? Colapinto en Fórmula 3 Otra cosa que me generó Mucha claventura Durante todo el fin de semana Hizo una muy buena clasificación Colapinto el día viernes Primeros tienen un entrenamiento De una hora Y después van a la clasificación En clasificación Hizo una muy buena clasificación Salen con una cubierta nueva Dan 6-7 vueltas En media hora de clasificación Es sola Una media hora sola Hizo el 1 Hizo el 1 en la primera salida En la segunda salida Cuando ponen cubiertas nuevas Venía para hacer el tiempo Pero se pega en Mario Una cosa que Insoportable También que es una categoría escuela Y se tienen que pegar acá Y cuando lleguen a la Fórmula 1 No se tienen pegada Pero se matan solos Van contra el paredón Una cosa increíble Y bueno Terminó después Cuando va a ser el mejor tiempo Que venía para ser el mejor tiempo Bandera amarilla No pudo mejorar el tiempo Así que bueno Acá Esta es la primera carrera que vimos Que la gana Colapinto Larga sexto Enseguida se pone tercero En la primera vuelta Ya estaba tercero Se matan solo Siguen derecho Es que venía segundo Pero es muy maduro Me llama la atención Esto lo de Colapinto Que todos se matan Y él es un piloto muy maduro Medido Ganó Estaba bastante medido No festejaba excesivamente Y bueno Venía tercero Montoya Este es el hijo de Montoya Venía ahí el hijo de Montoya Y él ya en la primera vuelta Ya se había colocado tercero Muy buena salida Pero fíjate como se matan ahí Frenan, fíjate Tenía que frenar No frena Flaco, está el acelerador del freno Usalo Mirá ahí Este Browney Que después le pega el domingo Se va por afuera Vuela Ese que viene por ahí afuera Browney se llama Ahí queda segundo Flaco queda segundo No, flaco no es así Vos fíjate Franco Estaba segundo Montoya Después lo pasa Queda primero Y después La mayoría de las vueltas Fíjate Van por afuera Flaco La pista Lo negro De afuera no Flaco Hay un acelerador Y un freno Te quiero decir A la gente Que son chicos de 19 años Algunos tienen 17, 18 y 19 El más viejo tiene 21 Hay un gallego 17 años Martín Que es de la escuela de Alonso Que viene muy bien Salió último Porque se pegó en la clasificación Y está andando muy bien Le tengo miedo a eso Fíjate como está Ahí de la izquierda Browney A la mierda Segundo Gana la carrera Bueno lo pasa ahora Montoya Y va a quedar primero Pero por qué lo desclasificaron Me fui a dormir Yo contento Gritando No era madrugada Porque era de noche Era muy lindo horario Porque era las 8 de la noche Antes de la clasificación Era la mañana de allá Todo contento Me voy a dormir Cuando me levanto Veo que lo habían desclasificado A los 3 autos Este picante también Ah pero un embole Un embole Bueno encontraron un defecto técnico En la quilla del auto No sé dónde está la quilla No sabía explicarle Pero es una pieza Son todos chasis dalaras Estos son todos chasis iguales Y había una pieza Que tenía que tener Una determinada medida Y no la tenía Ah pero la técnica no pasa No pasó la técnica Dijeron que bueno Habían reparado Y que había quedado fuera de medida ¿Y eso le daba una ventaja? Y no te sabría decir Pero podría ser Porque estaba lo mismo Lo mismo pasó En los otros dos autos Del equipo MP Que salieron desclasificados Sí mi equipo es así Y después en la carrera Del domingo Sale séptimo Él también Otra vez Se acomoda bien Sale bien Que es difícil Pasar la primera curva La pasa Y el boludo ese Que te mostré El bobo Perdón el bobo No tengo que hablar Irresponsable Podemos decir Irresponsable Larga la carrera Se acomoda sexto Brogni también viene atrás Lo toca de atrás Le rompe la cubierta Y se pega contra la ¿Quién? Con la Pinto Mira Ahí venía séptimo Bien Pero tengo que Tengo mucha fe Hice un posteo Diciendo que yo tengo fe Tenemos una esperanza De que un piloto argentino Pueda llegar a la Fórmula 1 Es esto No tenemos esperanza De que acá venga la Fórmula 1 Ya se los digo Y ahí se pega ¿Ves? Pero se pega ¿Sabes por qué se pega? Porque le pincha la rueda A ese Brownie El que se había ido La miércoles El día anterior Y se pega Contra el paredón Ahí lo vamos a ver Ahí ya está Con la goma pinchada ¿Para qué sigue acelerando? Tiene la goma pinchada Ese es Brownie Es el que le pega De atrás Y le pincha la goma No venía despacio Pero se pega A esa piña Se va Con cero puntos Tenía Para sumar buenos puntos Y bueno Está complicado el tema Ahora la próxima carrera Va a ser en Imola No se corre En Azerbaiyán No se corre En la Fórmula 3 En Miami tampoco Y la próxima fecha Va a ser en En Imola Cuando empiece El circuito europeo 9.29 Dijo que había posteado Lo de Colapinto Porque lo hace En su cuenta de Instagram Que podés seguir Para tener todas las novedades Todas las informaciones Todo lo que sucede En todos los fines de semana Donde hay carrera De Fórmula 1 Cumplea ¿Se acuerdan? Todos los cumpleaños Incluso los corredores De Fórmula 1 Sí Incluso los corredores De Fórmula 2 De Nachos Que lo acaba de tachar Debido al ninguneo Que ha sufrido Cuando le pregunté Alguien te mandó Y me dijo Nadie Nadie Yo venía manejando Casi chocó Lo de Colapinto Venía así casi Me voy contra el borracho Me puse a escribirle Enseguida Forro Le dije forro Casi chocás por eso Sí, sí Y yo hablo de los pibitos De Fórmula 3 Soy tan imprudente Técnicamente me preguntás ¿Alguno de los que están acá Te escribió? No No estoy Por eso No me tenés en cuenta Ahora no estoy Ahora estás Listo Borrado Listo Nacho Les puedo mandar un beso A Tete y a Sol Que me están mirando Desde Barcelona Un beso Recién mandaron una foto Suscríbanse Y hagan campaña Para generar suscriptores Para Vorterix Ah Para Vorterix Tienen una comunidad Muy grande argentino Síganos por Vorterix Saludos a Sol y a Tete Entonces a las dos Les mandamos un beso muy grande No vuelvan No vuelvan No vuelvan Se lo quería dejar 9 y 30 Gracias a Pablo Y también le damos las gracias A Paracete Que cada vez que hay carrera Nos trae de todo Nos trae chips Nos traen media luna Nos traen esas Tan ricas Con cremas pasteleras Yo que estoy en abstinencia De harina Me comí Un cuarto De Sanguchito mío De sanguchito de amigas Lo hacen tan fresco Esa es la palabra Tan rico Tan Tan todo Que lo único que tenemos Son palabras de agradecimiento Para Paracete Seguilo a través de Instagram Y fíjate si tenés a Paracete cerca Porque si lo tenés cerca Es casi como Ahora que se viene la Paco Es casi como tenerlo a Dios Uy si la rosca Si la rosca Me acordé por eso Porque vi la rosca Me encanta Ellos la hacen muy rica Y si Lo que pasa Cuando volvamos Para mí bollo con Bollo con Como se llama Con levadura La masa con gusto a levadura Sí Estas masas blancas De pastelería Me encantan Con crema pastelera Y con Esa azúquita que tiene arriba Mirá Ahí está No sé lo que es esto No sé lo que es No llega un día Seis horas me dura Es increíble que un tipo Tuvo que ser crucificado Para que Un tipo Lo clavaron A dos maderos Con hierro Le pusieron así ¿Y sabés por qué? ¿Y se tezcamos con esto? Por el viento del cristianismo No Por la rosca De reyes Lo único No vamos a acordarlo En vez de clavarnos un clavo No comemos una rosca de pascua Es eso y pescado Valió la pena Valió la pena Todo valió la pena Todo valió la pena Dios mío Hay sacrificio Lo bien que estuvo Cuando dijo ¿Por qué me has abandonado? Y dijo Me fui a comer una rosca De reyes Cuando volví Te veo acá ¿Qué hiciste? Jesús Gracias Fabio Gracias a ustedes Y nos vemos Va a pasar un tiempo Bueno no sé Porque el 30 de abril El 30 de abril Es la próxima carrera En Azerbaiyán El lunes Cae primero mayo No creo que nuestro director El emérito director Nos haga trabajar El primero de mayo Tenemos Empieza el mes Es el mes de Del festejo Y tenemos Tom Temple Pilot Creo que lo transmitimos Hay que estar entonces Primero de mayo Bueno Entonces nos vemos El primero de mayo No creo No 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 Nos vemos después Después de Miami Vengo al mar Después lo veremos Lo hago con Martín ¿Cuándo vamos a Miami? Ah desde Los Ángeles Próximamente voy a transmitir Desde Los Ángeles ¿Qué vas a transmitir Desde Los Ángeles? Ya hablé con Dante No tengo que hablar con vos Ya no hablo con vos Hablo con Dante directamente Dante me invitó ¿No? ¿No? Y no Cada cual manda Me tiene que mandar Ya me mandó una cagada Entonces Posiblemente Desde Los Ángeles No esto ya lo estoy Querido Dante Lo que te dije Que era como un hermano Es mentir Es solo Fabio Ah vos sos el hermano Me dijo Si yo soy el hermano No es mi hermano Muchas gracias Abrí los ojos Maldición Va a ser un día hermoso Estábamos hablando de Piqué Que la gente Lo hace pelota En Twitter Al pedo Solo porque dijo Que los latinos Lo vuelven loco a Piqué Por lo que le hizo a Shakira Team Shakira Nunca Team Shakira Team Shakira Nunca Team Shakira No hay un intermedio No Me voy a vivir a Miami Chao Barcelona Me le lleva a los pibes Es el dolor que es para el padre Que le saquen los pibes De donde trabaja Él la cagó ¿En qué la cagó? La fidelidad que tenía en la pareja Ese vínculo Que habían establecido Él la cagó Para eso le saca a los pibes Team Shakira No se los haga Está ahí Está mucho un pasaje Obvio Tenés que ir No es lo mismo Tenerlo todos los días cerca No Hubieras pensado dos veces Antes de cagarla ¿Qué te pasa? Cagarla Se fue con otra Nada más Es el viejo concepto Está bien Pero eso Ya está Pasa Bueno No fue prolijo Mirá Está muy enojada Espero que en el divorcio Le entre el 10% Aunque sea de este tema Algo le va a entrar ¿Eh? Algo le va a entrar Bueno Ella tiene más plata que él Así que A nivel negocio Le es mejor a él Claro Lo que pasa es que después Los jueces tienen eso No Que tenés que darle Comer al pibe Vos ¿Por qué? Qué suelter La Viralta hizo todo bien No tenía pibes Tenía menos Tenía menos plata que Susana Se agachó el cenicero Qué malo que uno de Susana Jiménez Dios mío Otra vez iba a estar Lo volviste a ver No Dejá de verlo Claro Dejá de verlo No, no, no Me acordé que vi eso Y no puedo creer que hiciste un programa tan malo ¿Con Succession estás? ¿O no? Sí No me gusta mucho La serie esa Ah, no En general no Nunca tengo No, me gusta comer Después viste el estereotipo De los hijos son tan tontos Y el padre tan malo Y no pasa más que eso La verdad Todo malo y todo tonto Te la compro No, lo voy a comprar yo 10 capítulos No, ahora yo No, no, es mucho No, no tiene mucho más que eso Está muy estereotipada Me parece La del hijo medio tarado Que gasta fortuna para ser presidente Y la mujer que no lo quiere Y siempre es buena Lo que diga Hace ya dos temporadas Bueno Loco Una idea No es un documental Casi en vida real El tiempo Claro ¿Me hace frío? ¿Ahora tenés adidas? Sí, sí ¿Cómo vas? ¿Cómo están los del otro lado igual? La marca de la gorra Muy bien Bueno, pero la verdad Con lo mal que les pagaban Hacen bien Hacen bien De hecho van a empezar con comida En cualquier momento Y comida del barrio Pollo A partir de a las 10 de la mañana Pollo Pollo con papas ¿Qué tal? Van por todo ¿Cómo estás? ¿Tego? ¿Bien? Porque estoy comiendo pollo Del día de acá abajo ¿Sabías que en día Hoy los descuay Podés venir? Yo fui a la ferretería Raulito Que me ayudó con Un saludo a Bondi Ya que estamos Obvio No, ya Bondi es otra cosa Bondi Algo lindo Algo que veníamos charlando Hace rato Bien Saludos a Mac Para No hay caras La marca es muy grande Parece que el nuevo El nuevo Ni Paco ni Pam El otro Santiago Gracias Cumpleaños ayer También Fin de semana Yo sí saben ¿Qué? Me acabo de enterar No sé quién me dijo No porque Ah, vos sabía el cumpleaños Está bien Está bien Acá Es que le mandaste un mensaje Algo Entonces No, claro Él es nuevo Él es nuevo Él viene Es un ser humano Cumpleaños también No importa que sea nuevo Espera un poco Nene, nene, nene Ey, vos, nene Vení, a noche Está loco No sabe ¿Qué no sabe? Advertí Pero Decíselo bien Decíselo bien ¿Qué te pasa? Eso ¿Qué traes? ¿Qué te crees? Acá venimos bien vestidos Ah, no, no me di cuenta ¿Por qué no te diste gague? Te pusiste un escudo de San Lorenzo De cuatro por cuatro metros No, no ¿Y no te diste cuenta? Porra de joder ¿Qué veniste? ¿Qué venía a torearnos, boludo? Siempre lo primero Traté de frenarlo ¿Por qué viniste? Nada, nada, ya está Nada, ahora déjatelo Yo no lo había visto ¿Qué sos? Del orgullo de San Lorencita ¿Sos de la Bouteler? ¿Quién sos? Cumplo años el fin de semana ¿Quién cumplió años? San Lorenzo también ¿Vos cumpleaños Boca? El más grande El único ¿El único que cumpleaños? ¿Quieres escuchar Feliz cumpleaños Boca Junior? Vos, cuervo Feliz cumpleaños Boca Junior Feliz cumpleaños Boca Junior Feliz cumpleaños Boca Junior Y a todos los bosteros Y a todos los bosteros Basta, no lo patees en el piso ¿Tu papá de San Lorenzo también? Sí ¡Ay, sí! ¿Cómo salieron? Con un partido horrendo el otro día Horrendo Horrendo Lo vi Horrendo Veo a San Lorenzo independiente Diciendo, bueno, algo para ver Horrendo Encima se están besando Tu director ¿A dónde vas? Vení para acá Sacá la música ¿Qué estás besándose tú? Técnico Lo viste a los besos Raros ¿Quién? ¿Insuá? Insuá lo agarra el técnico Con el moncho Independiente le da un beso ¿Beso en la boca? Sí, lo vi, lo vi ¿Qué pasó ahí? Qué sé yo Quédatele Me gusta la gallego A mí me parece que todos ustedes son ¿Te gusta Tinelli? ¿Qué opinas de Tinelli? No, no, lo odio No, no, no No relajarte Ok Yo me equivoqué Yo me equivoqué ¿Qué te va a decir un hincha de San Lorenzo? Me olvide, me olvide Me olvide, me olvide La verdad que me olvide Ok, ok Quédate, le dijo No venga más con cosas Sigue una cosa No tan grande Pasa que fue lo primero que agarré Es lo primero que agarré ¿Solo? No, no No, no Vivo con mi familia Entonces decirle a tu familia No sea todo Tu tío, tu abuelo No la pongas más ahí arriba de todo Es causa de despido Ok Te llego a ver agarrando algo para comer hoy Y me voy a enojar Te lo vamos a descontar del sueldo Volvé a trabajar En todos estos minutos que desperdiciaste acá hablando conmigo Te tenés que quedar más tiempo hoy El cartel de San Lorenzo O sea, es algo que no quiero ver Es algo de San Lorenzo Tiene una musculosa de Jobim Yo no te quise decir nada Pero por la duda que no me muestro Ahí está Rarísimo Ah, mira Bueno, en una foto parece más que esto Sí, sí En el video No hay mucho contexto Sobran los contextos Acá no hay disfake No es que pusimos la cara de Insúa En una porno gay Sí No, no sé por qué Todo el gesto de Insúa Todo A poca gente podés agarrar Yo ni a mis hijos Claro, por eso No, y es el Moncho Monzón No, porque si vos me decís Claro No es como Qué sé yo Un Beckham bueno Sí, no, ni siquiera tanto Un, 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 un Un Beckham No, un Beckham sí No, Beckham sí Fue, digamos, el requisito de su contralente Si el que más gana, gana 10 Yo gano 11 Excelente Eso no es un peso más Un millón más Bueno Un ejemplo Y le dije no que sí No me imagino lo que será Ganar 39 millones de dólares al año No sé qué haría No, ya nada Para empezar no voy los domingos A gritar como loco Dejo de trabajar el segundo año No, tenés que ir a la semana también Por eso no ganó esa plata Porque dejé de trabajar de eso Doble turno, entrenar Mucha plata Mucha presión para eso Pero qué haces Y ponele que dejaba ¿Qué haces? Algo necesitar Esto No, pero No te vas a dar ¿Qué es que? No, te vas a dar A dirigir es lo mismo Caballero Ahí tenés menos presión ¿Cuánto haces estar en el Atlético? Y creo que 8 años me parece 8 años Supongamos en promedio Ganó 10 palos promedio Sí Tiene 80 millones de dólares Mucha plata Sí Es un equipo que tiene intención Pero no es obligatorio Que gane, ¿no? Está clarísimo No, yo creo que tampoco Pero Necesitás un Algo Levantarte a la mañana ¿Y qué haces? El saldo No Levantarte a la mañana Veo el saldo Ah, era por esto Sí ¿Qué hago ahora? Su mejor amigo es el cajero Por eso nunca fue a la selección Claro, si está como ahí No, obvio, obvio Eso sí Pues que es el de la selección ¿Cuánto se gana? No, no, es el mérito ¿Qué garras? El pibito, el que es de Boca 12 años en el Atlético 12 años Mucha plata Qué odio Una bronca De ganar en tanta plata Y no ganó tanto en comparación De la guita que se lleva, ¿no? Y nada, para un club como el Atlético Lo puso a un nivel El otro día me enteré Que uno que vuelve a la televisión No importa quién Sí Vuelve y no, tiene un prestamista Que es el que le pone la plata Por estar en su trabajo Hay una copia, no importa ¿Quién? Sí Viene él con un prestamista No entiendo la lógica del negocio El prestamista pone la guita De todo lo que él tenga que hacer Y si ganan guita Bueno, el prestamista Es el primero que cobra Y si no, después cobran ellos Si no, viste, el canal No pierde dinero Bien Buena protección Del canal El prestamista rompehueso Hay esto también Claro Bueno ¿Cómo llaman charango? ¿Cómo llaman los abogados? Carancho Carancho Claro, claro Ahora vienen los conductores carancho Tira de arriba al mostrador ¿Cómo? Sí, sí ¿Cómo que viene contra? Sí, sí ¿Y este quién es el qué? ¿Pone la plata? ¿Cómo es que ponen la plata? Sí, sí Tienen como un prestamista Claro Nosotros le damos la vidriera Nada más Claro, hacemos todo Bueno, si funciona, funciona Y si ganamos, ganamos Hacemos guita a todos El primero el prestamista Por la duda Porque quiero que me devuelva mi pibe Quiero que devuelva el pibe Porque, no Estoy haciendo un programa de televisión Tiene que empezar la escuela Estoy haciendo un programa de televisión Y bueno, tengo un prestamista Lo trata bien igual Pero libre es más feliz Es muy raro Rarísimo Eso no es volver Eso cumplí con un contrato Que no habías cumplido Firmado con sangre Dios mío Qué miedo No hay 46 No hay tiempo Porque la tragedia Para una tormenta de un show Te da 5 minutos Nada más de charla Sí o no, como quiera No, no da para mucho Pero nos vamos a ir bajón Me parece Vamos a ir un poquito bajón Como quieran Vamos ahora Uno de los mayores expertos En inteligencia artificial Tiene claro Qué pasaría Si creamos una inteligencia Súper inteligente Que es lo que estamos haciendo ¿Qué dijo? Nos matará a todos No, pero no había otra Que decía que íbamos a ser mortales No, eso tiene que ver con Porque dice que vamos a tener El otro día Cuswell El que vino Cuando vino Juan Acá Corbalán Sí, cuando el doctor Corbalán Sí, doctor Juan Claro Vino a hablar de inteligencia artificial Nos contó de un libro Que hablaba ya de futurología En el año 1900 No me acuerdo cuánto Que era Cuswell Que me lo regaló el libro Lo tengo yo Y que contaba varias cosas Ese mismo día A la tarde Clarín publicó también Un artículo De este ingeniero De Cuswell En donde dijo Que dentro de 8 años La humanidad A lo mejor logra Ya ser inmortal O vivir 200 Lo que vos querías Lo que yo quiero Lo que vos querías ¿En qué se basa Cuswell En esta nueva predicción? Recordemos que le ha dado En casi todas Y nunca dijo locuras Tipo Vamos a volar Agarrado de la nariz Porque Sino cosas que Iba viendo que podían suceder Y que terminaron sucediendo Y en este caso Dice que Se está avanzando mucho En nanobots Que vamos a tener Siempre en el torrente sanguíneo Como nanobots Que cada vez que se rompe algo Una célula Da mala información O la anula O la arregla O la repara Y estaríamos en una reparación Constante Interna Debido a que tendríamos Estos nanobots Estos pequeños robots Como un hormiguero Mecánico Sí, que cumplen una función Casi siempre específica Que van a determinado lado A hacer su trabajo Y que vamos a tener Como transfusiones de esto Que se van a poder hacer Y que eso nos daría Una gran posibilidad de vida Porque mataría Nuestro problema Es que nos oxidamos Y los radicales libres Que los que nos oxidan Podrían ser eliminados Por estos nanobots Y dicen que eso ya está Que nada daría a entender Que no se va a evolucionar Para ese lado Entonces dice que Él entiende Que de acá a ocho años Pasaríamos a ser No inmortales Pero Muy extendido Pidiendo por favor Que nos maten Más inmortales Un auto Si te pisa Te va a matar Básicamente Pero No Y ves que Y la nanobotas ¡No, otra vez no! Y la nanobotas Ya lo maté El miércoles pasado Porque se cayeron En una cantarilla Va a entrar en una rata Que le va a hacer Una super rata Y vamos a estar Todos Que linda etapa Del mundo Que vamos a vivir Vamos a ver algo increíble No sé para qué Como a Borges Cuando una chica Una joven periodista Le pregunta Le pregunta Borges ¿Crees que hay vida Después de la muerte? Y le dijo No ¿Para qué? Dijo ¿En serio? ¿Quién quiere eso? Dejame descansar Ojalá que no ¿Vos crees lo que diga? Borges ¿Qué? ¿Subimos 500 suscriptores? Nada más dale 500 suscriptores ¿Saben qué? Los 500 Váyanse No los queremos No Pará Que se suscriban todos No Tenemos 11 minutos Para que se suscriban Otros 1500 El tema que la continúe ¿No? Los programas siguientes Yo creo que llegamos 4 de la tarde ¿Vos decís que mañana A la mañana Abrimos con una fiesta A todo culo? Si llegamos a los 2 millones ¿2 millones? Era 2.000 Que tenemos que sumar hoy Bueno está bien Si pensás en cortito Vas a vivir cortito Sos chiquito Vas a seguir siendo chiquito Si pensás Mañana no dos palos Ok No Yo quería llegar a las 10 Vos querías llegar en todo el día Sacate esa remera Mirá Un odio ¿Qué o sea? Fabio ¿Vos le regalaste la remera De San Lorenzo El pibito nuevo o no? Porque ya no tiene más nombre Para mí ya pasó a ser Pibito nuevo Es más Ex pibito en cualquier momento Yo tengo un buzo Si quiera Vos está poniendo ahora No Valdivia Vás orgulloso Soy de San Lorenzo ¿A quién le ganaste? La única libertad De tener la compraste Sabelo ¿Cómo? ¿Quién es tu papá? Chao Chao Esta mañana ¿Quién es tu papá? Pará 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 Mario